Bueno, muy buen día a todos. Muy bienvenidos a todos los que están conectados en este nuevo webinar neonatal, donde tenemos el honor de tener a tres invitadas del exterior. Voy a pasar a presentarlas. La primer disertante va a ser la doctora Paulina Toso, neonatóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en ECMO y monitora de reanimación neonatal. Su área de expertise es la neurología neonatal y realizó el pregrado y especialidad de pediatría y los cursos en la Universidad de Chile. Profesor asistente de pediatría, diplomada en educación médica, docente activa en múltiples asignaturas de la carrera de medicina, formación de especialistas y otras carreras de salud. Directora del Seminario Internacional Avances en Pediatría Neonatal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, jefe de servicio de neonatología del Hospital Clínico de la Universidad Católica, miembro activo del Comité de Reanimación Neonatal de la Sociedad Chilena de Pediatría y de la Newborn Brain Society. Muchísimas gracias por estar, doctora Paulina. También vamos a presentar a la segunda expositora, Sandra Patricia Grosso Gómez, enfermera especialista en cuidado crítico, consultora en lactancia materna, miembro directivo del capítulo Enfermería Siben, Fundación Canguro y Madre Programa Madre Canguro. Nos acompaña desde Colombia. Bienvenida, Sandra. Y la tercer disertante va a ser la doctora Cecilia Herboso, pediatra neonatóloga. Su título de médico lo obtuvo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, residente de pediatría del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid, España y residente de pediatría del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Subespecialista en neonatología de la Universidad de Toronto, en Canadá, hizo el doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora auxiliar de pediatría de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, neonatóloga de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Cayetano Heredia, miembro activo del capítulo de neonatología de la Sociedad Peruana de Pediatría. Nos acompaña desde Perú, la doctora Cecilia Herboso. Bienvenida. Bueno, van a coordinar este evento, también que nos acompañan desde Argentina. El doctor Guillermo Colantonio, jefe de neonatología del sanatorio Finoquieto, consultor en neonatología del sanatorio Güemes, médico pediatra y neonatólogo, miembro del CEFEN y de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y desde enfermería, el licenciado Gustavo Villalba, jefe de división de enfermería de la Unidad de Neonatología Maternidad Ramón Sardá, integrante del grupo de enfermería neonatal Sociedad Argentina de Pediatría, director del comité de expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Muchas gracias a los cinco por participar de este evento. Bueno, comenzamos. ¿Se ve ahí en pantalla completa? ¿Aló? ¿Se ve en pantalla completa? Sí, se ve. Se ve. Todavía no en PowerPoint, Pablo. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Vanessa. Muchas gracias, Guillermo y Gustavo por la invitación. Es muy interesante poder participar de estas instancias y sobre todo con diferentes países. Agradezco mucho la presentación y quiero hacer notar de que no tengo ningún título de epimedióloga o infectóloga. Toda la experiencia que vamos a presentar de la pandemia es vista desde el punto de vista del neonatólogo común y tratando de dirigir un equipo por las mejores prácticas. ¿Se ve ahora la pantalla? No todavía. El PowerPoint, por favor. Sí, lo tengo yo en pantalla completa. Sí, ¿qué más tengo que hacer? Listo. Ya está, gracias. Ya está. Sí, eso. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Debo contarles que el hospital donde yo trabajo es un hospital privado, universitario, donde no tenemos una población asignada así como en otros hospitales porque no tenemos contratos con aseguradoras ni tampoco tenemos una población fija asignada, pero se caracteriza por la derivación de pacientes especialmente complejos, si bien estamos insertos desde un hospital general. Bueno, y esa es la perspectiva de lo que les vamos a contar hoy día. ¿Qué expectativas teníamos en marzo cuando partimos esto de la pandemia? Pensábamos que gran cantidad de pacientes adultos se iban a enfermar y que iban a necesitar ventilación mecánica y que probablemente no íbamos a dar abasto. Ese era nuestro pensamiento. Si bien no estaba muy claro todavía lo de la transmisión vertical, ¿cierto? Ya sea por la madre o por la lactancia materna, sí pensábamos que había gran riesgo de que los recién nacidos se contagiaran durante el parto o de sus familiares directos. Pensábamos por la experiencia internacional que un 20 a 30% del personal de salud se enfermaría y probablemente por contagios desde los pacientes. Alguien en forma peyorativa en algún minuto y copucha. Los pediatras y psiquiatras van a tener que atender adultos COVID-19. Y bueno, nos preocupamos. Y también pensamos que las patologías neonatales más complejas iban a afectar por la falta de los recursos. Y bueno, dijeron, el hemisferio norte le tocó saliendo del invierno esta pandemia y a nosotros más encima nos va a tocar llegando el invierno donde todos los años vivimos nuestra propia epidemia con los virus respiratorios y sobre todo en los niños. Entonces había mucha incertidumbre y tuvimos tiempo para prepararnos porque cuando uno tiene incertidumbre tiene que estudiar y tiene que saber qué, conocer un poco más de qué se trata el problema. Y se organizaron un montón de jornadas donde todos estudiamos y yo les dejo decir que saqué apunte porque pensábamos que íbamos a tener que enfrentar a los pacientes COVID-19 en distintas áreas. Vimos los pacientes en urgencia, vimos los pacientes en el ambulatorio, tuve que aprender ventilación mecánica para adultos y evaluamos todo lo de la medicación, las dosis, etc. Bueno, y con esto también ha venido una pandemia de evidencia, cierto, que nos ha ido ayudando un poquito a ir entendiendo y a llenar los vacíos, si bien muchos critican que la evidencia no es de buena calidad, pero ha sido súper interesante ir conociendo la experiencia que hay en todas partes. Ya hay más de 30.000 papers publicados sobre coronavirus y de ellos 270 hasta ayer eran neonatales. Muy pronto dentro de la pandemia también, dentro de la mesa social de COVID-19, nuestro rector es parte de esa mesa, se le solicitó que trabajara en los lineamientos éticos de la atención de pacientes en situación de pandemia, donde se vio que el juicio prudencial del equipo de salud era lo más importante, porque en ese momento se estaba discutiendo mucho lo que iba a ser el manejo de la última cama, el dilema de la última cama, y esto vino a ordenar un poco las cosas donde se le dio mucha importancia a que había que adecuar y contextualizar todas las orientaciones dependiendo de la situación clínica de cada paciente y del hospital. Ya se conocía, pero se sociabilizó el concepto to care y no to cure, o sea, que igual uno, aunque el paciente tuviera una situación de manejo paliativo, eso sí era un tratamiento y podía ser digno. Que no había que discriminar por portación de COVID, había que ser cuidadoso por eso, que los cuidados tenían que ser vistos en los lugares donde había recursos limitados, había que fijarse en la edad y las condiciones de base, pero no solo en la edad y las condiciones de base, esto tenía que ser bien juicioso. Que todas las decisiones debían conversarse previamente con el paciente y la familia antes de decidirse un paciente llegar a la UCI, cosa de verlo frío y no sobre ya hechos consumados. Y que había que cuidar mucho al equipo, tanto en la proporción de elementos de protección personal y la salud mental. La organización de soporte vital extracorpóreo o ELSO también publicó sus recomendaciones para indicar el ECMO en tiempos de pandemia. Y esto fue bien interesante porque definió cuatro etapas donde la etapa uno es la etapa habitual, donde uno habitualmente indica ECMO en forma juiciosa pensando en los recursos, pero también en la probabilidad que tiene ese paciente mejorarse. Y definió una etapa cuatro donde el sistema ya está totalmente colapsado y en estos casos el ECMO ya no es una terapia recomendable, sino que ahí el sistema de salud tiene que concentrarse en hacer las terapias que le salen fácil hacer, que conoce y que es capaz de hacer con menos recursos. Y esto fue muy interesante porque nos juntamos con el grupo como más directivo del equipo ECMO acá del hospital y pudimos ponernos de acuerdo, cosa de que si se iban presentando los distintos escenarios tuviéramos criterios comunes para decidir o no hacer una terapia en algún paciente. Y bueno, así se ha presentado la pandemia en Chile, ¿cierto? Donde los casos azules son los casos acumulados y los rojos son los casos activos. Nuestro primer caso reportado fue el día 3 de marzo, ¿cierto? Muy parecido a Argentina y nuestro primer fallecido el día 17 de marzo. Y yo he separado por razones didácticas esta pandemia en Chile en dos etapas. En la etapa 1, que fue más o menos hasta los 50.000 contagiados. Y esto porque nosotros pensamos hasta más o menos el 21 de abril que estábamos con la pandemia controlada y que probablemente no iban a haber muchos más contagios. Pero eso dos semanas después se vio que no era así. Y después, bueno, en la segunda etapa, que es la que todavía estamos, donde ya llevamos más de 350.000 contagiados. En cuanto a la ocupación de camas UCI adultos, esto con ventilación mecánica, justamente en esta primera etapa, la ocupación de estas camas alcanzó hasta como un 80 y tantos por ciento, donde la capacidad total en Chile era 438 camas con ventilador mecánico. Y luego, en esta etapa 2, el sistema tuvo que aumentar en un 300 por ciento la cantidad de ventiladores disponibles. Y en nuestro hospital se comportó más o menos parecido, donde en amarillo tenemos los pacientes que ocuparon camas básicas, COVID, los pacientes COVID que ocuparon camas básicas. En rojo, los pacientes que ocuparon camas intensivas. Y en estos puntitos celestes, los que ocuparon ventilación mecánica. Y más abajo, los pacientes que han estado en ECMO en total en el hospital. Y llama la atención que el uso de camas intensivas, no todos eran con pacientes ventilados. Y aquí es donde se empezó a usar mucho la ventilación con cánula de alto flujo, ¿cierto? Y que fue una gran innovación porque todo lo que teníamos de la literatura decía que todos estos otros sistemas respiratorios no invasivos eran altamente peligrosos por la aerosilización que producían. Pero acá se pudo hacer y esto pudo hacer un mejor uso de las camas con ventilación mecánica. Bueno, ¿y cómo se afectó el servicio de neonatología en esto? Bueno, en la etapa uno se separó el hospital en áreas COVID positivo y negativo. Se restringió toda la actividad electiva y con esto se fue vaciando el hospital de pacientes, llegando a una ocupación alrededor del 50 por ciento. Por lo tanto, maternidad pudo contar en ese minuto con personal especial para atender a las puérperas que eran COVID positivo y con todas las recomendaciones de manejo de precauciones y de personal exclusivo para atender al recién nacido en conjunto con su madre. Ahora, en ese tiempo, los recién nacidos que eran COVID positivos, que después les voy a contar cuáles son, que estaban en las unidades de neonatología, se decidió que todos esos pacientes se trasladarían a las áreas pediátricas para tener un mejor aislamiento. Tuvimos que entregar el 20 por ciento de nuestros ventiladores, que eran los ventiladores que eran convertibles a ventiladores de adultos. Se suspendieron todas las inversiones y compras especiales. Inicialmente empezamos con un uso muy limitado y restringido de las medidas de protección personal. Y dado todo este problema de baja de actividad y el cierre de todas las áreas ambulatorias, que hubo una baja de un 80 por ciento de la actividad ambulatoria y de laboratorio y radiología, el hospital se acogió al beneficio de suspensión del personal y dentro de lo cual hubo algunas personas de neonatología también, desde el punto de vista de enfermería. ¿Y qué pasó en la etapa dos? El hospital se separó aún más en áreas COVID positivo y negativo porque hubo bastantes brotes dentro del personal e incluso se separaron los edificios. Llegó un minuto donde maternidad, al haber áreas que eran COVID positivos, las puérperas la verdad es que tuvieron que mezclarse con las pacientes adultas y pacientes adultos con COVID positivos donde ya no pudo haber personal para atender al recién nacido de forma adecuada. Y así estuvimos un día que la verdad que fue de mucho sufrimiento porque uno veía que el recién nacido corría muchos riesgos y que ahí tuvimos que volver a, o sea, tuvimos que hospitalizar a estos recién nacidos y no dejarlos con sus madres para poderlos proteger. Los servicios pediátricos se redujeron a una mínima expresión por lo tanto habíamos pensado trasladar los recién nacidos COVID positivos a pediatría y ya no lo pudimos hacer más y que tuvimos que implementar medidas en neonatologías para recibirlo. En ese minuto entregamos un 30% de nuestras cánulas de altos flujos al servicio de adultos y también se implementó elementos de protección personal completo para todos, la atención de todos los pacientes, tanto COVID positivos como negativos. Empezaron a faltar algunos insumos, por suerte nada crítico y nada que no se pudiera reemplazar y el banco de sangre siempre estuvo muy justo pero nunca faltó derivados para hacer transfusiones cuando fue necesario y tampoco tuvimos que suspender ningún ECMO por falta de sangre. El personal de enfermería que había sido suspendido se reintegró a su trabajo y se redirigió a las áreas pediátricas porque el personal de pediatría ayudó a los adultos y nosotros ayudamos a la pediatría y tuvimos que cerrar cuatro camas en neonatología. Bueno, pero ¿qué pasó con nuestros pacientes? Teníamos información de los protocolos chinos, ¿cierto? Que era, era, harto criticamos la, 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 la información que se dio, la evidencia, ¿cierto? Porque eran muy pocos pacientes, pero ellos fue, era lo que sabía a finales de marzo y aplicaron protocolos de prevención muy rigurosos donde la mayoría de los niños nacieron por cesárea, como no se sabía bien lo de la infección vertical, se promovía la ligadura de cordón precoz, se separó al recién nacido, no se les daba leche materna y se mantenían estos pacientes en un periodo hospitalizado, en un periodo de observación bastante largo. Unos días después salieron las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, ¿cierto? Donde ellas incorporaron la posibilidad de separar o no al recién nacido de su madre y si estaban las condiciones se sugería mantener una distancia de al menos 1,8 metros en una pieza en común, ¿cierto? Se vio que se podía dar leche materna, ya sea extraída, dado por un personal exclusivo o ya si la mamá quería dar pecho directo, había que tomar varias precauciones para evitar el contagio y que se sugería que el alta al recién nacido fuera normal, no se prolongara su hospitalización. Unos días después además se publicaron estas recomendaciones con unos dibujos del doctor Satián que se agradecieron mucho, donde uno pudo visualizar muy bien cómo tenían que ponerse las medidas de protección y todas las precauciones que había que tomar también en la reanimación. Así que con todo esto se le solicitó a la doctora Solía Urzúa y al Comité de Inspecciones Natales que elaboraran un protocolo donde este protocolo local partía por un tamizaje de la embarazada donde uno se aplicaba un formulario de evaluación, ¿cierto? Y con eso uno iba viendo si la paciente era sospechosa o confirmada de COVID y según hizo iba tomando las decisiones. Inicialmente las mamás que eran positivas con su recién nacido en espera se pudieron recibir, mantener juntos pero también se les podía ofrecer que se hospitalizaran si los papás lo querían o si la mamá estaba con muchos síntomas. Esto se sociabilizó a través de la rama de neonatología y también del ministerio y bueno, este era el cuestionario que era un autotamizaje en el fondo sobre todo donde el mayor factor de riesgo era el haber estado en un país extranjero. A los pocos días el Comité de Lactancia Materna y la Sociedad Chilena de Efectología Pediátrica junto con la rama de neonatología elaboraron unas nuevas normas donde fueron un poquito más permisivos en cuanto a que el recién nacido si la mamá tenía síntomas leves también podía estar con su bebé o su guagua en conjunto tomando todas las medidas. A mediados de abril apareció este artículo de la experiencia de Nueva York donde vieron que habían tamizado a todas las embarazadas que llegaron a tener a trabajo de parto y descubrieron que un 13,5% de las embarazadas eran asintomáticas lo cual cambió bastante la perspectiva que estábamos teniendo en ese minuto. Y bueno, nosotros también partimos con un tamizaje a todas las embarazadas y estos son los resultados del tamizaje 480 embarazadas por suerte nosotros tuvimos menos porcentaje un 5% solo eran asintomáticas esto hubo que gestionar el tiempo de resultado PCR donde antes de esta intervención con suerte teníamos el resultado de PCR en 48 horas y lo pudimos bajar hasta 6 horas ahora los resultados de esto es que ningún recién nacido adquirió el SARS-CoV-2 pero sí 29% se hospitalizaron al nacer ya sea por síntomas maternos o por este periodo que tuvimos que tuvimos que separar a las madres de sus hijos también se hizo un protocolo de seguimiento de los recién nacidos con madres SARS-CoV-2 donde el seguimiento en domicilio se alternaron videollamadas con visitas domiciliarias y se instruyó muy bien a las madres para que tomaran todas las precauciones para que no hubieran contagios intradomiciliarios pero sí hemos tenido recién nacidos con COVID positivos y esos han sido 4 pacientes todos con alguna patología de base uno de ellos hizo un distrés severo que finalmente después quedó con secuelas y terminó con tracheostomía un prematuro extremo que tenía una cardiopatía compleja se detectó que tenía COVID se contagió de COVID cuando se vino a operar y se perdió su oportunidad de cirugía y luego falleció y un niño que había tenido una asfixia hizo un síndrome inflamatorio leve y otro niño que la verdad no tuvo síntomas ¿y de dónde fue el contagio? tres de ellos fue por contagio desde personal nuestro que estaba completamente asintomático y que en ese minuto se tomaban todas las medidas pero se usaba solo mascarilla quirúrgica y ahí se determinó que probablemente había que tomar más medidas y otro fue el contagio de la madre si hemos tenido más fallecimientos asociados a la pandemia es difícil saberlo no hay estadísticas todavía nacionales pero acá probablemente tres niños fallecieron porque llegaron muy tarde a control y ya llegaron fuera del alcance terapéutico y tenemos registro de dos niños que desde sus centros derivadores también los derivaron tarde y no se pudo hacer el traslado de forma adecuada va a haber que evaluar esto con más decisión si hemos tenido más partos prematuros en azul tenemos los partos prematuros de año 2019 la verdad que estos ya venían bajando el año pasado el porcentaje de partos prematuros y probablemente después del estallido social tuvimos un aumento y luego comenzamos el 2020 con un nivel bajo de partos prematuros y en estos últimos dos meses hemos visto que han aumentado esto tiene múltiples interpretaciones podría ser incluso un signo de saturación de los sistemas públicos de atención u otros sistemas que no estén llegando más pacientes va a haber que evaluar esto también mejor nosotros tenemos grandes problemas con la lactancia materna así que llevamos una vigilancia activa de esto da un poco vergüenza pero en el año 2019 no superamos el 50% de lactancia en nuestros niños y este año bueno claramente se ve reflejado el efecto de la pandemia en este indicador ¿y qué pasó con los virus respiratorios en la región metropolitana? se llevó una vigilancia activa de esto en Santiago y vemos que la circulación de virus respiratorios en este minuto es exclusivamente SARS-CoV-2 y si vemos con lupa esto podemos ver que los otros virus respiratorios desaparecieron alrededor de la semana epidemiológica 18 bueno ¿y qué hacemos con los recién nacidos no COVID? ya en marzo se había dado una alerta del Ministerio de Salud que los niños tenían que seguir haciendo sus controles habituales y nosotros bueno vimos después de hartas evaluaciones que los recién nacidos sanos tienen que tener sus controles habituales los recién nacidos hospitalizados les programamos un mix de controles por telemedicina y presencial dependiendo del criterio y los niños que necesitan neurorehabilitación se implementaron módulos de telemedicina para seguir con sus terapias ¿qué medidas de prevención se tomaron por COVID-19? en la Organización Mundial de la Salud había hecho especial había dado precauciones de que había que optimizar el uso de las medidas de protección personal pero ya en Chile el 16 de abril el uso de mascarilla fue obligatorio para todas las personas en los lugares públicos y cerrados ¿cierto? en el hospital nosotros ya dos semanas antes lo habíamos empezado a usar tanto para el personal como para los pacientes así en la etapa 1 usamos mascarilla quirúrgica vimos que las estadías de los padres tenían que ser restringidas se hizo un tamizaje al ingreso del hospital con termómetro y preguntar si tenían algún síntoma se usó un ordenamiento en los espacios de uso público en el caso nuestro cerramos la sala de padres donde ellos podían tomar café y compartir se priorizó el uso de mascarilla N95 escudo y pechera en pacientes COVID positivos que tenían procedimientos aerosolizantes pero en la etapa 2 se definió por todos estos contagios que tuvimos que habían atenciones de salud que eran de alto riesgo no solo porque eran aerosolizantes sino porque eran de contacto íntimo y en eso se definió la atención neonatal entonces se empezó a usar N95 escudo y pechera para todos los recién nacidos independientes de su estatus COVID las estadías de los padres se limitaron a un padre día por medio por una hora tuvimos como tuvimos contagios intraservicio tuvimos que implementar cuarentenas y tuvimos en dos oportunidades 14 días sin recibir a los padres las entregas de turno se tuvieron que hacer fuera del servicio porque se acumulaba mucha gente y se hizo una supervisión estricta del tamizaje y del uso de los sitios de descanso se tomaron todas las medidas recomendadas de prevención de aerosolización en las terapias respiratorias tanto invasivas como no invasivas para todos los pacientes y en cuanto al uso de salas de aislamiento con prevención negativa para la prevención de los pacientes COVID la verdad es que nunca lo pudimos hacer porque no lo tenemos y sí que tuvimos que buscar sitios que tuvieran piezas con puerta corredera sin presión e introdujimos a todos los pacientes en una incubadora ¿cómo le ha afectado esto al personal de salud de neonatología? se hizo un sistema de tamizaje aquí dentro del hospital para prevenir que ningún colaborador ingresara enfermo a trabajar y esto se llama tenían la oportunidad de llamar por teléfono y ahí se les dirigía a a ver si se tomaban exámenes o o no y se han hecho más de mil atenciones telefónicas en esto y el 70% de los pacientes se tomó PCR y esta fue la evolución inicialmente la tasa era bastante baja luego tuvimos alrededor de un 50% de los que consultaban salían positivos y ahora nuevamente está bajando los que no se tomaron PCR se les hizo un seguimiento también y no hubo fallas en ese sentido lo importantísimo el distanciamiento físico eso es la clave el último cumpleaños que se celebró en este servicio oficial fue el mío el 14 de marzo así que aprovecho para pasarles el dato donde ya en ese minuto no podíamos tener los abrazos y hicimos estos abrazos así a la lejanía hoy en día tenemos que en las salas de 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 comunes donde se come hay protocolos donde hay un distanciamiento incluso hoy en día cada persona trae todos sus implementos para eh se pisa antes uno compartía el café compartía las gotitas de 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 su crosa su calosa etcétera pero hoy en día eso no se puede eh qué percepciones hay de los colaboradores de la pandemia eh mucho miedo a contagiarse o contagiar a su familia eh mucha ansiedad por los cambios de rutinas de turno por los toques de queda ha habido que cambiar a veces han tenido que hacer turnos de 24 horas otras veces han tenido que cambiar y hacer los cambios antes los cambios de guardia antes eh mucha ansiedad frente al cambio de reglas constante había días que todos los días había una nueva regla una nueva medida y eso generaba mucha ansiedad eh también refieren menos posibilidades de interactuar profesionalmente lo cual disminuye las posibilidades de discusión eh ha habido mucha mucha angustia por la suspensión de labores eh la posibilidad de disminuir sus ingresos económicos eh mayor dificultad del trato con los padres mucho miedo a tener que trabajar en otro servicio y también refieren que ha habido más pequeños errores eh nuestro personal eh si se ha enfermado de COVID positivo el 37% ha estado con algún tipo de licencia el 28% del personal consultó en este en este servicio de atención telefónica probablemente muchos más lo hicieron en forma eh autónoma por otros lados pero solo el 14% ha tenido eh licencia por COVID positivo y por estamento la verdad es que las psicólogas no nos ha fallado ninguna el terapista el 100% porque es uno que tuvo COVID eh la secretaria y bueno y las auxiliares y TENS y enfermeras que están y médicos que están en rojo aquí son las licencias por COVID lo que sí ha aparecido son hartas licencias que están en verde de tipo psiquiátrico eh que son por estrés postraumático o por eh depresión o por burn out y también ha habido otras licencias más eh y esto probablemente le ha sucedido a todas en todas partes porque en Chile en en junio eh se dio autorización para que personal eh de salud extranjero que todavía no tenía acreditación se pudiera contratar para ayudar en la atención y no solamente nos ha pasado a nosotros sino que eh aquí este es un es un whatsapp que que mandó un conocido neonatólogo de Madrid ¿cierto? pidiendo eh si había gente en Chile y me imagino que en sus en otros países también lo pidió que pudiera trasladarse a Madrid ayudar durante la pandemia ¿qué intervenciones se realizaron con el personal? bueno se les dio precozmente licencia médica embarazadas a mayores de 65 años o personas con condiciones de salud en riesgo eh se les ofreció estacionamiento gratuito nosotros estamos ubicados justo en el centro de la ciudad donde estacionar es muy caro eh por lo tanto esto fue un buen beneficio para desincentivar el uso del sistema público de transporte se hizo coaching a las jefaturas de turno para que pudieran reconocer eh como si había personal que estaba pasando problemas y cómo es el manejo de conflicto y cómo manejar la ansiedad eh se dio apoyo psicológico grupal y también personal eh toda la red se preocupó la red de salud se preocupó de que hubieran canales de comunicación muy claro eh muy muy continuos para eh mantenernos bien bien alineados se eh dieron snack a los colaboradores se recibieron muchas donaciones eh que se repartieron en los servicios como como una forma de agradecimiento de la de la de la comunidad hacia el trabajo que estábamos haciendo y también eh se hizo una campaña de testimonios que de los pacientes que fueron dados de alta con sus agradecimientos para también transmitirlos entre el personal de salud esto en por escrito y también por video y el personal eh médico eh residente y psicólogo se organizaron en tiempos on y off el resto del personal eh no lo hizo así eh y bueno y qué ha pasado con los padres en estos tiempos de pandemia eh bueno ya sabíamos desde hace tiempo que los que los recién nacidos eh tenían los padres de recién nacidos tienen algunos problemas psicológicos y que y que por eso hay un programa de salud mental en las unidades de neonatología ¿cierto? eh y también sabemos que la pandemia es multiestresor eh y ya se se ve que va a haber se prevé que va a haber incremento en las fases de ansiedad y depresión y también como riesgo de suicidio y trastornos mentales ¿cierto? por eso nuestras psicólogas precozmente eh se acercaron y se pusieron a disposición y eh formaron este programa eh que se llama conectándonos con un título o sea con un con un slogan bien provocativo ¿cierto? dado la circunstancia donde el desafío principal fue prevenir contagios por COVID-19 prevenir las dificultades del vínculo madre eh o padre con su hijo y prevenir psicopatología parental y aquí nos vimos con dos escenarios ¿cierto? donde teníamos un escenario donde había un ingreso parental programado que tenía un horario reducido día por medio ¿cierto? y de un padre y otros periodos donde estaba el ingreso parental estaba suspendido y ahí iba y solo venían a la entrega de leche materna y ropa eh que hicieron en el en el en el ingreso parental programado hicieron lo que siempre hacen cierto seguimiento psicológico semanal de todas las madres y padres pesquisa de sintomatología mucha coordinación con el equipo de salud se hizo especial hincapié que pudieran que toda la información se le se hiciera un como un semicontrato con los padres de cómo iba a ser el canal de información y que eh los padres se mantuvieran muy muy al tanto de todo lo que se estaba haciendo se le envió diariamente a madres y padres videos de sus hijos eh además elaboraron cápsulas de video temática que ya les voy a explicar de qué se trata y se apoyó en la coordinación del alojamiento para padres en región y que se hizo cuando estaba el ingreso parental suspendido lo mismo que antes pero en el caso de una mamá que era COVID positivo se hizo como un ritual donde la psicóloga iba donde la mamá y eh se le contaba como era su hijo y se le llevaba una foto un video de su hijo para que hiciera como este primer contacto como a medida de un ritual y además semanalmente a los padres se hacía una cita virtual con video llamada donde eh se hacía interactuar a través del video a los padres con su guagua su bebé para que pudieran ver cómo influía esta interacción en los niños y a los padres de qué consistían las cápsulas de videos eran cápsulas que se que enseñaban a hacer ejercicios de respiración para manejar la ansiedad de regulación emocional con técnicas de stop mindfulness técnicas de pensamiento positivo y estrategia se les enseñó a hacer una narrativa que podía ser dependiendo del estilo del padre que hiciera tipo un diario de vida donde fuera contando toda esta historia o a través de fotografías o si no en el imaginario que pudieran ellos ir haciendo la narrativa porque esto es muy importante para darle un sentido a las vivencias y es muy terapéutico también se estimuló la parentalidad en las unidades de cuidados intensivos se les dio tips a las padres en pandemia y técnicas de apego a pesar de que estaban a la distancia porque las ideas fuerzas en este periodo fue cuidarse para poder cuidar que el apego no solamente el contacto piel con piel que es muy importante pero que es un continuo y que va a lo largo del tiempo que la conexión va más allá de verlo y tocarlo y que se pueda hacer de otras maneras como emocional esperarlo soñarlo imaginarlo que este periodo va a pasar por lo tanto hay que mantener la esperanza y que se converse conecte aunque sea de otras maneras con la gente y se se hizo especial hincapié en que los padres confiaran en el equipo de salud nosotros acá en Chile estamos viviendo un periodo de crisis social además de pandemia donde la confianza se ha perdido profundamente entonces este es un gran valor que hay que fomentar y también se vio con los médicos y el equipo de salud que tenía que ser confiables o sea que cumplir sus palabras de comunicación y tener una comunicación que se dijo que tenía que ser completa oportuna y cercana muy cercana entonces expectativas versus realidad vimos que el buen juicio clínico más la voluntad de los pacientes y familia fue un recurso fue algo que ayudó a manejar a los recursos instaurándose un cuidado paliativo como una alternativa súper digna de tratamiento se malcificó el uso de nariceras de alto flujo por lo tanto no colapsó el sistema afortunadamente el control de las infecciones de los recién nacidos ha sido bastante bueno ha habido más ausentismo del que esperábamos del personal pero no por contagios de los pacientes sino que más bien comunitarios y el cansancio la ansiedad el burnout y el estrés postraumático son la causa principal de falta de personal actualmente los psiquiatras han tenido harto trabajo en este periodo así que no han tenido que ver pacientes COVID positivos y se ha instaurado un servicio de voluntarios de especialistas que han ido a apoyar las unidades COVID donde se han hecho cargo de actividades administrativas de comunicación con los familiares así que no han tenido que ver manejar ventiladores mecánicos pero los únicos que han tenido que hacerse cargo de algunos pacientes de adultos han sido los intensivistas pediátricos y los anestesistas hay que hacer una buena evaluación de cómo ha afectado esto a las patologías neonatales más complejas y afortunadamente los virus de invierno no han aparecido quiero dar los agradecimientos a todo el equipo espero volver a ver esas sonrisas luego también a todas las autoridades de la red de salud la sociedad chilena pediatría gente del ministerio y por qué no también decirlo a algunas plataformas de comunicación digital porque la pandemia hubiese sido muy distinta sin ello muchas gracias buenas tardes muchas gracias por la invitación mi nombre es Sandra Gross ya me hicieron la presentación el tema que me correspondió pues un honor es el manejo de los padres en neonatología el método madre canguro en este proceso que estamos viviendo que es la pandemia y todo lo que ha conllevado para los padres familiares y para todo el personal que trabaja en neonatología y en los programas de seguimiento para hablar del método madre canguro quiero contextualizar quiero hablar de la historia para los que no conocen pues fue creado por el doctor Edgar Rey en 1978 el doctor Edgar Rey Sanabria profesor de la Universidad Nacional de Colombia que es de las pocas universidades públicas que tiene nuestro país pediatra del instituto materno infantil ese instituto materno infantil queda en Bogotá la capital de Colombia donde era el centro de remisión hace 42 años de los partos de alto riesgo que pasaba todos los partos de alto riesgo ingresaban y era insuficiente el número de personal insuficiente el número de incubadoras entonces él junto a sus colaboradores el doctor Martínez y el doctor Navarrete piensan detener la práctica de ubicar dos o más bebés en una incubadora que era lo que se hacía normalmente reducir el tiempo de separación de la diada ya que muchas de las madres como era el centro de remisión no estaban no eran de Bogotá sino tenían que venir de diferentes poblaciones y promocionar la lactancia materna en ese año pues era atractivo sonaba racional emocionalmente correcto ya que la mamá podía colocar a sus bebés en contacto piel a piel ahorraba costos pero realmente hasta ese momento no había sido totalmente evaluada es la fundación Canguro en 1989 donde empieza a hacer realmente toda la evidencia científica acerca de la metodología establecer la seguridad y validez evaluar la efectividad afianzar la intervención y de los últimos estudios pues avalar el impacto del método madre canguro sobre el cerebro de los recién nacidos y todo el tiempo pues estamos transfiriendo la investigación a las intervenciones en los cuidados neonatales desde 1994 hasta el 2020 mirando realizando difusión por todo el mundo entrenamiento acerca de la metodología identificando barreras y asegurando calidad pues hay muchas publicaciones en el 2004 la Organización Mundial de la Salud publica la guía práctica de la metodología el ministerio publica la guía práctica clínica lineamientos técnicos que son muy fáciles de dar por Google los lineamientos técnicos del método madre canguro las guías de atención basadas en la evidencia pero lo que sí es cierto es que los niños de bajo peso al nacer son un problema de salud pública alrededor del mundo más o menos cuatro millones de niños mueren cada año el primer mes de vida la prematurez y el bajo peso al nacer otra metodología pues la metodología es un sistema de cuidados de niño prematuro o bajo peso al nacer estandarizado protocolizado basado en contacto piel a piel lactancia materna y salida precoz de las unidades a casa con un seguimiento ambulatorio estricto durante el primer año de edad que en otros países los seguimientos de alto riesgo los continúan haciendo hasta los 10 hasta los 12 en colombia hasta ahora vamos hasta el año de vida y ya las aseguradoras continúan haciendo el seguimiento el método madre canguro desde sus inicios se implementó en países donde faltaba recurso humano recurso técnico recurso material pero ahora en la forma de transformar cómo manejamos a nuestros cuidados en cada una de nuestras unidades el método madre canguro ya no es una alternativa porque cuando empezó era como la alternativa donde no había suficiente recurso el método madre canguro es una intervención fisiológica humana en mente apropiada para todos los recién nacidos y debajo peso que nazcan en una institución y complementa el cuidado neonatal que todos brindamos en cada una de nuestras instituciones por esta razón las madres y los bebés necesitan practicar la metodología y permanecer en el alojamiento conjunto después del nacimiento y durante el establecimiento de la lactancia ya sean madres o bebés o confirmación de COVID lo que sabemos del COVID-19 es una evidencia entre la mujer embarazada y el recién nacido es una evidencia que todavía está en construcción por lo tanto no se sugiere construir protocolos tan rígidos hay que ser flexibles y estar alerta a los nuevos hallazgos ¿qué pasa con los productos? cada uno lo va cambiando y va siendo encontrado de acuerdo a la capacidad instalada cada institución crea solos y guías de acuerdo a la capacidad instalada de camas de número de aislamientos de recursos humanos de tecnología de recursos material puede ser que difiera entre el primero segundo o tercer nivel por esta razón la Fundación Canguro la Asociación Colombiana de Neonatología y el Ministerio de Salud crearon una serie de recomendaciones para hacer la metodología intrahospitalaria y continuarla a nivel ambulatorio ¿por qué unas recomendaciones? las recomendaciones para permitir la continuidad de seguimiento tanto en la unidad como en el egreso a los recién nacidos y a sus familias y se establece en el plan de contingencia en el marco de la pandemia es muy importante buscar y empoderar a la madre y al padre y a los cuidadores e irle transfiriendo el cuidado y la capacidad de responsabilidad cuidadora primaria de su hijo para que satisfazcan las necesidades primarias y emocionales de ese recién nacido en Colombia más o menos el por ciento de los recién nacidos que nacen en nuestro país son prematuros y de bajo peso lo que quiere decir que en promedio más o menos al año estamos teniendo 100 mil niños nosotros tenemos estados tenemos departamentos entonces en la cabecera municipal de cada uno de esos departamentos por lo general hay un programa de seguimiento estos programas de seguimiento hay algunos que en este momento están cerrados estamos sugiriendo al ministerio que continúen abiertos porque las unidades de recién nacidos se están llenando de pacientes neonatos entonces es muy importante que si el niño ya tiene un seguimiento garantizado ya pasado por todo su proceso en la parte neonatal puede egresar garantizando que este niño pueda ir a un seguimiento ambulatorio en el mundo también estaban esperando las recomendaciones nosotros hemos entrenado a más de 70 equipos de 30 países que han venido a Bogotá a este entrenamiento ¿cómo se transfieren? no me detengo mucho ya sabemos que la transmisión del neonato es horizontal por gotas y que debemos enfatizar en el cuidado de la familia pues en los aerosoles que dura 24 horas en cartón y papel y 2 a 3 días en acero y plástico el ministerio de salud hace una clasificación pues neonatos sintomáticos los niños que están con dificultad respiratoria intolerancia rechazo a la vida enteral que están con distermia estaquicardia hechos en grado intestinal sepsis y los no asintomáticos pero hay otra clasificación que puede ser de leve grave o crítico en el contexto neonatal nosotros tenemos una ruta integral de salud materno perinatal que es una resolución 3080 que salió en el 2018 durante la contingencia por COVID-19 el parto y el puerperio y el recién nacido deben ser atendidos de acuerdo a estas rutas respetando los tiempos de egreso hospitalario establecidos para las mujeres y los recién nacidos sin complicaciones en aras de proteger a la madre y el estado de salud del neonato y es muy importante porque se deben flexibilizar los tiempos de egreso hospitalario las ips que son las que prestan la atención en salud deben flexibilizarlo independiente de la vida del parto por donde nazca ¿cómo estamos en contacto piel a piel? ¿cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? habla que el contacto piel a piel aún en presencia o no de infección por COVID-19 se debe realizar independiente del punto de vista que haga en salud pública el CDC y la sociedad española son un poquito más conservadores recomiendan individualizar el contacto piel a piel directo entre la madre y el recién nacido de acuerdo al escenario en particular como hablábamos nosotros estamos trabajando de acuerdo a la capacidad instalada cada institución ha hecho sus protocolos y guías pues siguiendo las normas que nos está dando el ministerio pero dependen también de cómo están de aislamientos cuántos pediatras o neonatólogos tienen qué personal administrativo si tienen aislamientos o no y la cantidad de incubadoras y material para trabajar con estos recién nacidos de igual forma no todo el mundo puede ingresar a la unidad si están ingresando los padres hay una advertencia excepto que los padres sean menores de edad pero si no no ingresan menores de 18 ni mayores de 60 se hacen unas preguntas de seguridad antes del ingreso a la unidad solamente ingresa un familiar por turno pero se está permitiendo el ingreso el ministerio saca una guía de decisión informada a las mujeres con sospecha o confirmación de COVID entonces la madre que es sospechosa o confirmada de COVID pues igual a todas se le está brindando toda la atención el lavado de manos pues más de 40 segundos el uso de mascarilla y la superficie y la limpieza de superficies pero yo creo que enfermería está haciendo un papel protagónico acá ya que la educación es una de nuestras competencias entonces estamos brindando una educación un poco más extensa acerca de los riesgos de contagio su reducción y uso de medidas de protección vamos a orientar acerca de las opciones para el cuidado del recién nacido de acuerdo al estado de salud de la madre si la madre se queda hospitalizada tenemos que entrenar al proveedor o al que va a brindar los cuidados del recién nacido pero si la madre egresa a la casa con o sin síntomas confirmada o no la madre puede tomar la decisión si la madre sin síntomas respiratorios desea poner a su bebé en contacto piel a piel y realizar lactancia materna damos la primera opción que es el alojamiento conjunto contacto piel a piel con su bebé y lactancia materna directa siempre hacemos énfasis en si la mamá está sintomática pues siempre tiene que estar con tapabocas si está tosiendo pues tiene que lavar el tórax antes de la lactancia con agua y jabón y secarlo con un paño suave la otra opción madre sin síntomas o con síntomas respiratorios decide tomar distancia en el alojamiento conjunto entonces vamos a ubicar el bebé dos metros retirado pero si es un bebé prematuro ese niño tiene que estar en contacto piel a piel si es un niño a término va a estar en una cama cercana a la mamá pero dos metros y solamente se acercará a la mamá para alimentar el proveedor o la persona que va a brindar los cuidados pues tiene que ser un adulto sano para brindar a los cuidados si es un niño a término de recién nacido pero es un niño prematuro se tienen que brindar todos los cuidados de contacto piel a piel y la otra opción es madre sin síntomas o con síntomas respiratorios decide tomar distancia esta madre no quiere estar con su bebé ni lactar claro que si quiere estar pero no quiere tenerlo cerca entonces va a estar dos metros lejos de su bebé y va a ser extracción queremos que no haya interferencia con la lactancia materna entonces vamos a entrenar al proveedor desde que está en la unidad de recién nacidos para administrar la leche para no tener no sé ustedes como le dicen nosotros les decimos a lo que tiene el tetero la punta chupos o tetinas sino que se administra esa leche materna con jeringa o que se administra con cuchara o tacita y en el niño prematuro de igual forma pero siempre haciéndolo en contacto piel a piel la captación hospitalaria intra hospitalaria es muy importante porque muchos de estos niños ni siquiera con la cantidad de partos que tenemos y con la cantidad de migración que hemos tenido en Colombia duran muy poco tiempo hablamos de las rutas de atención integral deben durar 24 horas pero las madres tienen que irse capacitadas ¿cuál es nuestra población objeto? los menores de 2.500 los menores de 37 semanas que realizamos una captación diaria intra hospitalaria en sala de partos en alojamiento conjunto en la unidad de recién nacidos y en los aislamientos el procedimiento como lo veíamos acá de adaptación de cómo van a estar sus bebés lo hacíamos a nivel grupal en este momento pues ya sabemos que no se puede hacer se está haciendo ese acompañamiento a nivel individual a la madre al padre o al proveedor si es que se lo van a llevar a la casa como pues promoción de la lactancia materna posición o contacto piel a piel de ese bebé como realizar el lavado de manos la limpieza de superficies y las medidas de protección y contacto el equipo y condiciones para los padres importante cuando ese niño va a empezar el contacto piel a piel explicamos a los padres sobre las ventajas que tiene el contacto piel a piel pero vamos a aclarar sobre todo las dudas que pueden tener ellos en este momento de pandemia información siempre previa al procedimiento y cumplir absolutamente todas las normas que ha instaurado cada una de las unidades que tiene que lavarse las manos que tiene que utilizar mascarilla gorro para cubrirse el pelo y todas las preguntas de seguridad el personal que se entrena yo creo que todo el personal de la unidad pero yo creo que ahora en este momento tiene que estar inmerso no solamente el personal de la unidad sino todo un grupo multidisciplinario la persona de portería la secretaria el personal administrativo porque todos tenemos que manejar el mismo idioma y como vimos todo el tiempo la información va a ser flexible y va cambiando a medida que hay nuevas publicaciones la posición canguro la posición canguro es colocarlo en contacto piel a piel pero hay que cuando se da la norma y cuando se da la indicación hay que hacerlo muy bien entonces posición canguro contacto piel a piel entre la piel del bebé y la piel de la mamá este niño como lo ven acá tiene una no sé como le dicen una franilita pero esa tiene que estar abierta adelante hay que tener muchísimo cuidado cuando damos la indicación que no se refleje ni pre-extienda la cabeza porque muchas veces vemos niños que están muy abajo se meten entre los senos colocan su cabeza dentro de los senos de la mamá pueden flejar y pre-extender y obstruir la vía aérea la posición y siempre le damos las normas a la mamá la posición correcta es que la madre toque o alcance a darle un beso a la cabeza de su bebé o con el mentón pueda tocar la cabeza de su bebé que el bebé esté en posición neutra o olfateo las piernas estén en posición de ranita pero es muy importante la faja nosotros utilizamos una faja elástica esta faja elástica es de algodón como la ven acá es la talla de la mamá y le permite le decimos a la madre que es como si el bebé estuviera dentro del útero para que le permita el movimiento pero le permita a la madre al bebé moverse como cuando está dentro del útero para la mamá relajarse dormir mientras el bebé permanece en posición canguro porque si lo tuviera sin la faja es muy difícil que la mamá se relaje o el proveedor en el caso de la que la mamá que sea COVID positivo haya querido permanecer distante de su bebé protegiendo las amnias obstructivas y la hipotonía propia del prematuro esta es la caracterización de nuestra población es el tamizaje que hemos hecho desde el 2001 hasta el 2019 entonces dicen las madres ¿en qué momento yo debo sacar mi bebé de posición? entonces ese niño va a estar en contacto piel a piel hasta cuando él muestra señales de que ya no quiere estar ahí ¿qué señales muestra? el niño suda trepa empuja ya no quiere estar ahí es como si estuviera presentando contracciones la mamá nuestra población objeto que fue en dos instituciones una con 2.566 pacientes y la otra con 18.712 pacientes entonces vemos que están pidiendo más o menos la salida por encima de la 2.500 gramos más o menos y ya llegando casi a las 38 semanas esta pandemia nos ha traído muchísimas dificultades y una de ellas es la separación y las dificultades en la lactancia materna entonces para ello nosotros tenemos que empezar a crear puentes para que no se suspenda entonces si definitivamente la madre está sintomática o va a una unidad de cuidado intensivo y existe esa separación tenemos que empezar a buscar primero un proveedor pero si la madre en algún momento puede empezar a hacer la extracción tenemos que buscar esa extracción y empezar a conservar la leche y empezar a administrar esta leche materna recordar que el fomento de la lactancia materna en la medida de lo posible debe ser nuestro objetivo como personal de enfermería la leche materna es vital aún más cuando estamos tratando en este niño frágil y no hay excusas para no promoverla pero la leche materna como lo decía la doctora no es solamente un proceso nutricional o sea que la necesito que se extraiga es el reencuentro entre la madre y el hijo que en este momento muchas veces no se va a estar dando con contención física y contención emocional pero que pasa en este momento hay mucha separación y tenemos que buscar este reencuentro como le estamos haciendo mandando videos tomando fotografías permitiendo que la familia el padre entre le cuente a la madre cómo está su bebé para que no exista esa separación y por lo menos de forma virtual se esté dando hablábamos de que para que haya fomento de la lactancia materna pues primero tiene que haber una unidad abierta 24 horas se debe facilitar el contacto precoz y contacto piel a piel pero sabemos que en esta pandemia está interrumpido entonces la lactancia materna lo ideal es que no sea interrumpida o la leche materna en ningún caso solo se recomienda la extracción y la alimentación asistida si se requiere en la estrategia de puertas abiertas pues se va interrumpida hasta el término de la pandemia cada uno pues saca sus normas de acuerdo a su capacidad instalada y los acompañantes pues ya la familia no está entrando entra el papá o la mamá o algún proveedor si se tiene que entrenar que no tiene que ser menor de 18 excepto que sean los padres o mayor de 60 y debe cumplir con todas las normas y pues tiene que ser una persona que esté sana recordar que ese prematuro al que nos estamos enfrentando es un bebé con una lengua con un bajo tono muscular con una mandíbula con un pobre control del movimiento con una respiración alterada con un pobre cierre labial con unas mejillas con ausencia de tejido subcutáneo entonces es muy importante cuando estos pequeños se egresan dar las pautas de alimentación primero tenemos que evaluar una coordinación succión-deglución y evaluarlo con las constantes vitales recordar que el prematuro pues y si es un niño displástico se va a fatigar entonces a veces nos toca dar una parte en succión y continuar lo bebido realizarlo siempre en contacto piel a piel el prematuro lo estamos sacando de un incubador y tiene que estar en contacto piel a piel para que siga termorregulando y siempre evaluar la producción de la madre láctea de la madre porque muchas veces nuestras instituciones nos dábamos cuenta que los niños salían con la indicación de leche materna exclusiva y si fueron niños muy prematuros por lo general la producción láctea ha disminuido y si sale con algún suplemento que estos niños muy prematuros van a salir con algún suplemento de leche de fórmula mirar la indicación primero cuánto le vamos a administrar mirar la producción láctea de la mamá y tercero mirar cómo y evaluar cómo se está preparando esta fórmula no sé en sus países pero a nosotros nos ocurre que diferentes marcas de leche de fórmula tienen diferentes preparaciones una medida en dos onzas o una a una entonces tenemos que evaluar cómo se está preparando y cómo se debe administrar en el egreso hospitalario pues a todos los niños de mujeres con sospecha confirmación de COVID se les debe descartar la infección y se debe realizar una PCR entre 24 a 48 horas después del parto si la prueba molecular es negativa y si tiene alta sospecha de COVID se le debe repetir la prueba molecular entre 48 a 72 horas y se debe realizar si esta familia egresa un seguimiento domiciliario y telefónico e indicar los signos de alarma el aislamiento se está realizando por 14 días a la madre y al recién nacido sin embargo hay unos consensos aquí en Colombia que recomiendan que hasta 28 enfatizar en el lavado de manos en el uso permanente de la mascarilla evitar especialmente hablar o toser durante el amamantamiento y extremar las medidas de desinfección de rutina en caso de que la madre con síntomas o síntomas esté amamantando y haciendo contacto piel a piel pues tenemos que extremar todas estas medidas de gen igual siempre hay que extremarse todos los niños que egresan en Colombia que sean prematuros o de bajo peso tienen que ir a un seguimiento ambulator entonces ¿qué recomendaciones nos dan para que los niños posterior al ingreso vayan al seguimiento ambulatorio? nosotros nos dividimos en dos etapas esa primera etapa va desde el egreso de la unidad hasta las 40 semanas de edad corregida y hasta los 2500 gramos el seguimiento es presencial y obligatorio con enfermería con pediatría y con trabajo social primero su asistencia ambulatoria al control solo asistirá un acompañante por paciente a la consulta que por lo general es la madre y en defecto su padre esta persona debe estar sano y debe utilizar pues la mascarilla si el recién nacido presenta síntomas respiratorios se reprograma la cita haciendo un seguimiento telefónico y condiciones pues del registro de la evaluación de este paciente el pediatra en los programas de seguimiento pues realiza todo el examen físico completo capacitación a los padres acerca de la metodología evaluación de riesgos identificación de factores de riesgo en lo que hace psicología y apoyar frente a la emergencia sanitaria del COVID dando herramientas para manejo al estrés que está pasando con esta familia existe trabajo social donde evalúa el riesgo familiar y enfermería donde hace una evaluación de elegibilidad de esta familia recordemos que ellos ya la enfermería ya había hecho captación de los pacientes acá cuando van al seguimiento ambulatorio hacemos la evaluación nuevamente elegibilidad adaptación a la posición canguro todo lo que es lactancia materna y los componentes del seguimiento en esa primera etapa antes de que los padres se egresen se ha hecho una llamada telefónica de confirmación de cita se han hecho las preguntas de rigor para el ingreso pues que sean personas que no hayan tenido contacto que no tengan síntomas o si tienen algún síntoma realmente se continúa haciendo el seguimiento telefónico se hace consejería de lactancia materna la competencia de los padres para resolver las dudas prevención para COVID-19 y todo lo que es consejería que es puesta al seno capacidad de succión coordinación entre succión deglución y respiración la verificación de la producción de la preparación de leche si es que tiene leche de fórmula y todo lo que es cuericultura tenemos que evaluar si esa madre está haciendo o realizando extracción de leche interna cómo lo está realizando cómo está haciendo la esterilización de los frascos y cómo está haciendo el almacenamiento de la fórmula pero si definitivamente estos recién nacidos que egresaron y que estuvieron separados mucho tiempo de su madre entonces cuando ingresan a los programas de seguimiento por general se hace algo que tenemos que es la relactación la relactación es volver a amamantar tras el destete por lo general cuando nosotros empezamos a hacer esta relactación empieza a aumentar la producción láctea para volver a tener no solamente la nutrición sino el contacto de la madre con su bebé y poder empezar a producir esa madre leche materna en esa primera etapa pues la consulta de enfermería y pediatría tenemos un área nosotros tenemos un área grande en esta área la consulta es colectiva no es con consultorios diferentes sino es una consulta abierta que está ventilada como ven hay muchas sillas ahí pero la distancia donde va a estar cada una es de dos metros son cuatro pediatras los que están esperando la consulta no pueden haber más de dos pacientes por pediatra y es más o menos se demoran por paciente media hora en esa consulta ambulatoria pues las enfermeras hacemos adaptación y somos vigilantes pues todos tenemos que volvernos vigilantes de los elementos de protección personal se sugiere también implementar un triage que es lo que estamos haciendo ese triage se hace previo a que la familia venga o sea el día anterior a su cita se hace la llamada se hacen las preguntas de seguridad y se les estabiliza cómo tienen que ingresar ellos al seguimiento continuamos haciendo talleres los talleres los llamamos cápsulas porque también los hacemos a nivel virtual talleres de lavado nasal muchos de nuestros niños egresan con oxígeno domiciliario taller de reanimación para padres talleres sobre signos de alarma y recomendaciones generales desinfección regular de todos los elementos todos estamos con protección personal y cumplimos con todas las medidas de higiene la consulta como le decía es colectiva se examina cada niño individual pero se brinda a la familia una atención personalizada lo vemos como éramos antes pues había más pediatras en la mesa y más neonatólogos ahora están solamente cuatro en la mesa cada uno pues es respetable las mamás en este momento de pandemia les da mucho miedo ingresar con sus hijos pero van a la cita y cada uno los lleva con máscara con tapabocas con la que cubre la cara transparente entonces es respetable en esta segunda etapa corresponde desde las 40 semanas hasta los 2500 gramos los controles de la segunda fase se programan antes los hacíamos cada mes y medio en este tiempo de pandemia estamos haciendo cada dos meses según la evolución con recomendaciones y señales de alarma se está realizando teleconsulta pero hay controles que son obligatorios como el de audiología optometría y la vacunación en esta segunda etapa las consultas presenciales son para estos niños con muy alto riesgo las vacunas no se pueden diferir los niños con oxígeno debemos hacer la oximetría de pulso nosotros no tenemos oximetría domiciliaria entonces como les decía muchos de nuestros niños salen con oxígeno domiciliario también los niños con antecedentes de patología crónica malformación cardíaca que tienen un crecimiento mediocre niños con desarrollo neurológico transitorio madres negligentes o cualquier patología que considere que este niño deba venir a un seguimiento ambulatorio y que se exija que deben ingresar excepto que si el niño o la familia está cursando con un proceso en este momento del COVID-19 los programas cancuro definitivamente no pueden cerrar durante el periodo de la pandemia aquellos que cerraron se está haciendo como la fuerza para que continúen ya que les permite brindar la atención y seguridad a esos recién nacidos que nacieron con problemas y nacieron prematuros nosotros en el programa de seguimiento tenemos diferentes servicios en el mismo escenario hay auxiliares de enfermería esos auxiliares pues realizan las medidas antropométricas servicio de vacunación mira como estábamos antes ahora pues con todas las medidas de seguridad ¿qué nos dice el ministerio acerca de la vacunación? la vacunación de los recién nacidos de madres asintomáticas se debe realizar de acuerdo a la recomendación del PAI y de los lineamientos técnicos del método madre canguro vigente en caso de la madre positiva con coronavirus se difiere la aplicación de vacunas en los 28 días eso era hasta la semana pasada en este momento el niño ya no se le difiere la vacuna excepto que el niño esté sintomático y la madre con estado desconocido de hepatitis B madre positiva para hepatitis B o con sospecha confirmación de COVID se debe aplicar la vacuna de hepatitis B y la inmunoglobulina en las primeras 12 horas como le decía nuestros niños salen muchos con oxígeno yo podría pensar que más o menos el 60% egresan en nuestras unidades continuamos haciendo la oximetría dinámica es una oximetría larga que la hacemos en succión en sueño y en reposo para ir bajando la cantidad de oxígeno que le estamos dando continuamos las enfermeras profesionales brindando todo lo que es adaptación los pediatras y neonatólogos como lo decía en la mesa donde trabajan seguimos haciendo todo lo que es el distanciamiento de 2 metros oftalmología pues no puede cerrar ya antes la que contenía como lo vemos en la anterior foto la que contenía el bebé mientras el procedimiento era la madre acompañada por la enfermera y el retinólogo en este momento la madre ya no ingresa al consultorio pero ella está viendo lo que le están haciendo a su bebé y hasta que se dé alta por retina ese niño va a continuar sus controles psicología y terapia siguen haciendo todas sus pruebas de neurodesarrollo optometría continuamos audiología y todo lo que es el servicio administrativo estas son en el 2014 de julio del 2020 como le decía y yo creo que a todos nos está sucediendo en este momento todo está cambiando entonces hoy sale una norma y en 15 días cambia entonces ya cambiaron nuevamente las preguntas de seguridad todas las medidas de bioseguridad siguen siendo las mismas el cumplimiento de los 5 momentos en el lavado de manos el personal de salud con todos sus elementos de protección personal nosotros estamos con gorro tapabocas en el 95 si vamos a ver lactancia bata y si tenemos que ver lactancia pues tenemos que colocarnos guantes los protocolos de limpieza continuamos igual todo lo que es señalización para padres y para personal si se dan cuenta están esta es la mesa de pediatría y acá está señalizado donde los padres se deben ubicar acá son las mesas de medidas antropométricas donde se pesa este talla el bebé entonces donde los padres acá solamente ingresan dos y acá está la auxiliar de enfermería que está realizando todas estas pruebas hay que recordar que estamos frente a un cerebro que nace inmaduro y que como lo queremos llevar a término pues con menos complicaciones el niño que madura en un ambiente diferente por ende su desarrollo es diferente entonces porque debemos incluir en el alto riesgo la metodología madre canguro para ofrecer una oportunidad de sobrevida con calidad al recién nacido de bajo peso atendido en cualquier nivel de atención este niño que sobrevivió a la unidad de recién nacidos al año de vida se gradúa estos son algunos de nuestros grados antes pues permitíamos que entrara toda la familia y realmente era un acontecimiento para su familia el logro que había pasado y que llegara al año de vida a corregir este bebé en este momento solamente ingresa el papá o el acompañante si la mamá está sola el acompañante al grado y recordar que nuestro rol de enfermería todo el tiempo yo creo que en este momento se ha notado un poquito más ya que dentro de nuestras competencias está educar tenemos un trato más afectivo con las madres entonces nosotros todo el tiempo identificamos las necesidades planificamos nuestros cuidados desarrollamos y evaluamos enseñamos y guiamos animamos y acompañamos al equipo y somos facilitadores de todo el grupo multidisciplinario con respeto mutuo comunicación abierta empatía clarificando expectativas negociando roles no desautorizándolos a los padres y siempre animándolos y apoyándolos porque en este momento los padres tienen miedo tienen miedo de llevar a sus hijos tienen miedo del nacimiento tienen miedo de madre embarazada de que se contagie entonces como lo vemos el mundo tardará 150 años en ver el tipo de enfermería que imaginó eso decía Flores Nightingale y sin duda Flores Nightingale estaba adelantada de época y sabía muy bien que llegaría el momento en donde el mundo reconocería y valoraría nuestra labor entonces ánimo muchas gracias por la invitación realmente para mí es un gusto haber trabajado con ustedes acá queda mi correo este es mi número telefónico el código área 57 para Colombia cualquier duda por teléfono por whatsapp la puedo enviar y si necesitan recomendaciones las guías también se las puedo enviar muchísimas gracias hola me confirma si se ve la diapositiva por fa se ve perfecto gracias perfecto buenas tardes muchas gracias por la invitación soy Cuchervoso de Lima Perú y yo voy a hablar un poco de la experiencia de lo que ha sucedido en la pandemia aquí en el Perú entonces primero esto simplemente para situarnos que ya todos conocemos muy bien la data esto ya es de hace unos días más o menos ya tenemos 15 millones de casos confirmados a nivel del mundo y 600 mil y pico muertes a nivel mundial como sabemos el COVID ha ido avanzando por diferentes regiones y ahora está principalmente digamos muy activo y con muchos contagios a nivel de América aquí les muestro simplemente la data de cómo han ido las muertes por COVID-19 a lo largo de la pandemia como vemos acá están bueno está Chile está Colombia está el Perú y como vemos en el Perú obviamente al principio hubo incremento de las muertes y ahora estamos más o menos estacionados en torno a 180 o 200 muertos por día esta gráfica simplemente muestra cuál es el total de casos que hemos tenido de COVID-19 hasta el momento estamos alrededor de 370 mil casos con un aproximado de 3 mil 800 o 4 mil casos nuevos por día entonces aunque sigue habiendo más casos por día de COVID-19 el número de muertes por suerte se ha quedado en una meseta esta diapositiva lo que quiero mostrar es para que vean cómo Lima bueno para los que no son peruanos esta es la capital del Perú aquí en este color oscuro es la zona con mayores contagios entonces la población del Perú un poco para que se sitúen en cómo va la cosa aquí en nuestro país es alrededor de 22 millones de los cuales el 30% viven en Lima el 25% de la población es menor de 15 años si tenemos en cuenta que los casos de COVID-19 son más o menos de 370 mil ahora vemos que la mayoría de casos están en Lima que no va exactamente en proporción con la distribución de la población sin embargo hay mucho menor porcentaje de casos en los niños menores de 17 años esta diapositiva la quiero mostrar un poco para mostrar cuál es la realidad de nuestros países acá también está Colombia está Chile y acá estamos nosotros el Perú desgraciadamente da un poco de pena ver estos números antes de la pandemia nuestra capacidad hospitalaria en cuanto a camas de UCI y ventilación mecánica era muy muy pobre solamente teníamos una cama o sea un ventilador mecánico por cada 100 mil habitantes entonces esto lógicamente ha supuesto todo un reto para poder digamos responder a esta pandemia que ha ido incrementando así que ha ido empeorando a lo largo del tiempo tenemos actualmente 1.510 camas de UCI y la grandísima mayoría están ocupadas solamente tenemos estas cifras del día de hoy al día de hoy solo hay 160 ventiladores disponibles y estos están la mayoría en regiones pero vemos que la grandísima mayoría de casos están en Lima entonces en Lima casi no hay ventiladores disponibles lo cual ha supuesto todo un reto de dificultades increíbles para la atención de los pacientes acá les muestro unas cifras que están al 14 de julio para ver cuánto qué porcentaje de los casos son en niños entonces en niños de 0 a 11 años solamente es el 2.9% de los casos de COVID en nuestro país la mortalidad la letalidad en este grupo etario es mucho más baja evidentemente que en los adultos mayores 0.39% pero es más alta en los niños más pequeños sobre todo por el primer año de vida que en niños más grandes esta gráfica me interesa mostrarla simplemente para mostrarles que las barras rojas son los diagnósticos por prueba rápida la grandísima mayoría de nuestros diagnósticos en el Perú son por prueba rápida ya que no tenemos la capacidad de hacer PCR con tanta facilidad Paulina hace un rato comentó que en Chile incluso en un momento podrían tener los resultados de las PCR en 6 horas en nuestro caso desgraciadamente no es así la PCR todo está centralizada en el Instituto Nacional de Salud y tarda entre 3 a 4 días para tener el resultado entonces la grandísima mayoría de nuestros diagnósticos son por prueba rápida no me voy a detener mucho en esta diapositiva pero lo único que quiero es que miren esta parte de aquí al inicio como nuestros diagnósticos son por prueba rápida teníamos dudas de qué hacer cuando teníamos una prueba rápida que solo tenía IgG tradicionalmente cuando vemos cuando estudiamos algún virus pensamos que si ya tiene IgG es que es una infección pasada sin embargo hay artículos recientes en la literatura que han mostrado que en el SARS-CoV-2 la IgG podría elevarse incluso antes que la IgM entonces a raíz de esto nosotros estamos teniendo en cuenta que cualquier prueba rápida sea IgM o IgG positivo o ambas se va a tomar como si fuera un caso activo entonces ¿qué hacemos con nuestras gestantes con COVID-19? primero que nada saber que toda gestante que llegue en trabajo de parto a nuestro hospital se le realiza prueba rápida ni bien ingresa y según el resultado se va a separar en dos rutas que están separadas lógicamente para que no haya contacto entre las gestantes con COVID-19 y las gestantes que no tengan COVID-19 entonces las que tienen COVID-19 tendrán una sala de partos y o quirófano exclusivo como comentan en toda la literatura debe estar en un lugar exclusivo para ellas para que no haya contagio a las otras se utiliza como todos sugieren un número mínimo de personal de salud aquí yo pongo valorar clampaje tardío de cordón y contacto piel con piel y ahora les voy a mostrar un poco cuál es nuestra realidad entonces la mayoría de bibliografía europea estadounidense CDC la academia americana de pediatría en fin se habla de hacerlo digamos consensuado con la familia y sobre todo tener en cuenta cuál es nuestro entorno ahora les voy a mostrar algunas fotos y algunas imágenes de cuál es nuestra realidad y entonces por qué hacemos lo que hacemos y luego y luego pongo acá con signos de interrogación cuál es el lugar óptimo para la reanimación sabemos que en distintos artículos ponen que podría ser que pongamos una cervocuna dentro del paritorio pero a una distancia mayor de 2 metros en otros lugares recomiendan que la cervocuna y el área de reanimación esté fuera del paritorio nosotros en Cayetano Heredia hemos optado por tenerlo fuera del paritorio para disminuir el uso de equipos de protección personal ya que no tenemos tantos equipos como quisiéramos para poder proteger a nuestro personal y para disminuir así el ratio de contagio que puede haber de la madre al personal de salud aquí por ejemplo en esta foto vamos a ver qué es lo que hemos tenido que hacer la realidad de nuestro hospital nos encantaría tener como Paulina con todo 2 edificios distintos para pacientes con COVID-19 un edificio distinto para las que no tienen COVID-19 pero esto no es la realidad en la mayoría de hospitales en el Perú entonces nosotros esta área es un área que en realidad esta zona de la derecha son los consultorios y aquí hay un espacio grande donde había sillas que eran las salas de espera para los consultorios actualmente los consultorios están cerrados como vemos tiene un techo que tiene aquí ingreso de aire para ventilación y toda esta área se ha adaptado con plásticos para cerrar las corrientes de aire y aquí es donde se está atendiendo se estuvo atendiendo hasta hace 2 semanas a las gestantes con COVID-19 y los partos de estas entonces como vemos aquí esta gestante que tiene COVID-19 está con la mascarilla está con un protector para intentar disminuir la visualización e incluso se pone una suerte como de plástico para poder disminuir la posibilidad de contagio al personal de salud entonces así es como estamos haciendo la atención de partos en Cayetano Heredia y por tanto difícilmente podríamos hacer contacto precoz en estas circunstancias y desgraciadamente tampoco en este momento estamos haciendo clampaje tardío de cordón si bien sabemos que las guías hablan de una decisión en conjunto entre digamos el equipo multidisciplinario de obstetricia ginecología los neonatólogos y la familia dadas las circunstancias de nuestros hospitales es difícil hacerlo ahora tenemos otra área que ya se ha podido adaptar para la atención de partos de gestantes con COVID-19 este edificio es un edificio que era de traumatología y ortopedia pero ahora está todo para gestantes entonces en el primer piso se ha adaptado una habitación que es donde está este cartelito amarillo que viene a ser el paritorio detrás de este biombo que está aquí hay una puerta que nos lleva a este ambiente que es el ambiente que hemos acondicionado para la reanimación de los recién nacidos si vemos aquí por ejemplo hay una gestante echada que ya da luz pero dado que los espacios que tenemos no son suficientes muchas veces incluso estas mujeres están en el pasillo esperando a poder entrar a una habitación para tener un lugar de descanso y de recuperación adecuado entonces la sala de reanimación está más o menos a unos 5 metros de distancia de lo que es el paritorio lo que hacemos es que el personal de enfermería que está dentro del paritorio pone al bebé en una cuneta y saca al bebé con la cuneta hasta el área de reanimación donde está el equipo de pediatría este es el área que es en el mismo edificio pero en el segundo piso donde se hacen las cesáreas aquí también hemos tenido que adaptar como vemos acá hay una distancia digamos acá están haciendo la cirugía acá estamos dos neonatólogas esperando que saliera este es un bebé prematuro hay una distancia aproximada desde la sala de operaciones hasta el área que hemos acondicionado para la reanimación del bebé de unos 7 8 metros o sea que es una distancia bastante grande con lo cual nosotros el personal de neonatología y de pediatría realmente tenemos poca exposición a las madres con COVID-19 ¿qué hacemos entonces en el manejo de la diada madre-hijo? entonces conocemos de sobra todos las guías de la CDC y de la Academia Americana de Pediatría y bueno cuántas guías que hay la europea la española que proponen dos opciones una sería un alojamiento conjunto manteniendo por lo menos un metro ochenta de distancia entre mamá y bebé otra opción sería el internamiento separado de la puérpera de su bebé y qué es lo que hacemos nosotros entonces nuestras puérperas desgraciadamente van a un área de hospitalización de COVID-19 creo que Paulina también lo comentó que en su centro se mezclan muchas veces con otros pacientes que no son puérperas simplemente es un área de COVID-19 entonces actualmente en la mayoría de hospitales del Perú dadas las circunstancias que tenemos de espacios físicos es complicado en este momento hacer alojamiento conjunto justo en los últimos días me comuniqué con varios colegas de distintas zonas del Perú me alegro saber que por ejemplo en Trujillo ya en algunos hospitales sí están podiendo hacer alojamiento conjunto porque han logrado establecer espacios como para hacerlo en el hospital Santa Rosa aquí en Lima en algunos hospitales sí lo han logrado pero la mayoría de hospitales en el Perú de momento estamos haciendo separación de la mamá con COVID-19 y su bebé entonces incluso la CDC habla de tener en cuenta claro podríamos recomendar un alojamiento conjunto sin embargo tenemos que tener en cuenta nuestra realidad aquí por ejemplo es una habitación de obstetricia hay menos de 2 metros entre cama y cama son habitaciones de 6 camas que acá no se ven las que están al frente pero que hay un espacio muy chiquitito con lo cual las cunas ni siquiera entrarían en la parte de los pies de la cama de la madre porque ya estarían chocando con la cunita del otro lado entonces no tenemos un espacio suficiente para poder ofrecer en este momento esta opción la falta de EPPs también tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos que cuidar al personal de salud y por ejemplo otra opción para poder hacer este tipo de alojamiento conjunto podría haber sido usar incubadoras para tener de alguna manera el bebé aislado y solamente sacarlo para hacer la lactancia materna sin embargo tampoco contamos con disponibilidad de incubadoras en este número digamos suficiente entonces en este momento en nuestro hospital lo que hemos hecho es adaptar un área este por ejemplo es una habitación de obstetricia que hemos adaptado para poder tener a los bebés hijos de madre con COVID-19 como vemos ni siquiera desgraciadamente podemos tampoco cumplir el que haya un metro ochenta entre cada bebé ni tampoco podemos tenerlos a todos en incubadora porque no tenemos incubadoras suficientes entonces lo que hacemos es hospitalizar a los bebés en estas áreas y las madres van al área de COVID-19 ha habido por supuesto una resolución ministerial a finales de abril donde se sugiere que hay alojamiento conjunto con la madre guardando la distancia de al menos un metro y medio sin embargo ellos también ponen para esto se requiere la presencia de un acompañante sano respetando las medidas de bioseguridad y con el EPP respectivo desgraciadamente en este momento nosotros no tenemos esta posibilidad de tener un acompañante sano con los EPPs por otro lado en caso de un bebé que requiriera ingreso porque fuera un prematuro porque tuviera alguna otra comorbilidad lo ideal sería que este bebé ingresara en un área destinada a la atención de neonatos con COVID-19 sin embargo de no contar con ella como es el caso en muchos de nuestros hospitales estos bebitos ingresarían a la UCI o a la unidad de cuidados intermedios en un espacio destinado para su atención o sea como en una cohorte separada para digamos separarlos de los bebés que no han tenido contacto con madres cuyas madres no tienen COVID-19 entonces sabemos también que en las guías internacionales se habla de que los niños que requieran manejo de UCI idealmente tendrían que entrar a habitaciones aisladas con presión negativa esta no es la realidad de nuestro país de hecho en nuestra unidad por ejemplo solamente tenemos una habitación para un solo paciente un cupo de aislados en nuestra UCI que es este que muestro aquí aquí de hecho tenemos a una bebita que hija de madre con COVID-19 no tenemos presión negativa pero tiene una como un cuarto adelante una antesala entonces lo que estamos haciendo es hacer cohortes de hijos de madres COVID-19 en un momento dado se adaptó un espacio una habitación de ginecopsetricia para estos niños y ahí montamos de alguna manera como una mini UCI solo para hijos de madre COVID-19 pero actualmente por las dificultades que tenemos en cuanto a espacio físico y a personal de salud ahora los tenemos en nuestra UCI misma pero como dije en una corte separados del resto de bebés manteniendo una distancia prudente y con personal de enfermería que solamente maneja a estos bebés y que no manejan a los bebitos que cuyas madres no son COVID-19 las visitas a la UCI Neo lo comentaron anteriormente hay restricción de visitas desde que empezó la pandemia dada la importancia del saneamiento social y además teniendo en cuenta que nuestros pacientes son pacientes de alto riesgo entonces lo que hemos estado haciendo hasta hace dos semanas era que teníamos visitas los martes, jueves y sábado durante un espacio de dos horas solamente parecido un poco a lo que contó Paulina que hacen en Chile sin embargo hace dos semanas hubo dos padres que salieron que tuvieron prueba positiva para COVID y cuyos bebés también tuvieron prueba rápida positiva para COVID a partir de ese momento desgraciadamente hemos tenido que restringir aún más las visitas y actualmente estamos con un régimen de visitas presenciales solamente una vez por semana donde entra solamente mamá o papá se turnan ¿no? para no tener tanta gente en la unidad al mismo tiempo en cuanto a las mamis con COVID-19 para que ellas puedan visitar la UCNEO y poder estar con sus bebés estamos usando el Symptom and Time Based Approach que es lo que recomienda la CDC cuando son asintomáticas o han tenido un cuadro leve de COVID-19 vamos a hacer 14 días desde el inicio de síntomas y al menos 3 días sin síntomas una vez pasados estos 14 días ya las madres pueden entrar a la unidad para poder estar en contacto directo con sus bebés en aquellos casos que hayan sido severos entonces ahí damos un poquito más de tiempo antes de que puedan ingresar a la unidad 20 días desde el inicio de síntomas y al menos 3 días sin síntomas también de acuerdo a las recomendaciones de la CDC entre tanto lo que hacemos para poder mantener el contacto digamos e intentar promover de alguna manera el vínculo entre los bebés y los padres en las videollamadas como ha contado Sandra también ahora les muestro algunas fotos de lo que hemos estado haciendo y en estas videollamadas también siempre estamos un poco recordando la importancia de la extracción de leche materna en casa aunque la madre esté en cuarentena ella debe continuar extrayéndose la leche para no perder la producción entonces cuando hacemos las llamadas que las solemos hacer al menos 3 veces por semana siempre estamos recalcando el hecho de que hagan extracción de leche para poder mantener la producción y luego poder brindársela a su bebé entonces aquí por ejemplo son 2 médicos residentes que están haciendo la llamada a los padres de familia aquí esta es nuestra primera bebé que tuvimos hija de madre con COVID-19 que fue una niñita de 27 semanas que estuvo ventilada luego en CIPAP acá la vemos que está todavía en CIPAP ya está ya salido su PCR negativa por eso no estamos con mayor equipo de protección personal ya está dentro del grupo habitual de niños ya no está en la cohorte de niños con COVID aquí otra de nuestros médicos residentes la doctora Montenegro también haciendo una videollamada con la mamá de este bebé lactancia materna bueno ya Sandra ha hablado un montón sobre lactancia materna así que tampoco me voy a detener mucho en esto simplemente comentar que sabemos que la Academia Americana de Pediatría la OMS la Academia de Breastfeeding Americana está también a favor lógicamente de la lactancia materna y nosotros también sabemos lógicamente que hay que usar mascarillas de higiene de manos es sumamente importante pero también tenemos que ponerlo en nuestra realidad ¿qué sucede? cuando las madres son hospitalizadas luego de dar a luz ellas van a un área de COVID general entonces desgraciadamente no tenemos acceso del personal de salud nuestro de las consultoras en lactancia de las personas en lactario que podrían ayudarlas para la extracción de leche y además no podemos asegurar las condiciones de higiene necesarias para poder hacer extracción de leche en esos primeros momentos sin embargo tampoco lógicamente la madre no puede circular por el hospital para ir al lactario tenemos un lactario muy pequeñito que de hecho solamente lo usan mamis que no tienen COVID-19 no tenemos un lactario adaptado para pacientes con COVID entonces procuramos digamos promover que hay extracción de leche materna pero en las circunstancias actuales de momento en ese primer día de vida no tenemos la posibilidad de darles la leche materna a estos bebés por supuesto lo ideal sería usar leche de banco creo que todos estaríamos de acuerdo con eso pero no tenemos un banco de leche materna tampoco en nuestro hospital en este momento solamente creo que la maternidad de limas que es el hospital más grande tiene un banco de leche entonces sabemos ya que hay estudios en la biografía que han mostrado detección de ácido nucleico de SARS-CoV-2 en la leche materna sin embargo no se sabe si este virus sería viable podría ser infeccioso o no a través de la leche materna de momento la evidencia sugiere que no sería infeccioso y por tanto la recomendación de dar lactancia materna si está clara en todos nuestros pacientes entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos de cara a los bebés digamos hijos de mami con COVID-19 pero que están bien ¿no? entonces a todos los bebés les realizamos una PCR en hisopado en azofaringio entre las 18 y 24 horas de vida procuramos dar un alta precoz aproximadamente a las 24 horas de vida idealmente el alta sea con un familiar sano y luego ya por supuesto no es necesario esperar el resultado de la PCR este resultado se dará por vía telefónica y la indicación al alta es lactancia materna directa a libre demanda en casa esta es la hojita que usamos nosotros para dar el alta entonces indicamos por supuesto el uso de mascarilla lavado de manos y tal y mantener al bebé a una distancia mayor de 2 metros de la madre salvo cuando esté dando de lactar ¿no? entonces pero sí digamos puntualizamos mucho y nos enfocamos mucho en que sí deben dar lactancia materna a libre demanda tomando las precauciones del caso que ya no voy a entrar a discutir porque ya Sandra lo ha explicado súper bien y entonces eso siempre lo recomendamos ¿cómo hacemos con el seguimiento de estos bebés? en la guía ministerial proponen hacer una llamada telefónica diaria sin embargo la realidad de nuestro país es que no contamos con el personal de salud suficiente para hacer un seguimiento tan estricto diario lo que estamos haciendo nosotros es hacer llamadas dos a veces tres veces por semana a estos a los familiares para ver cómo van no solamente preguntamos cómo va el niño que obviamente preguntamos cómo va el niño y damos un poquito de asesoría a ese respecto sino también procuramos dar especial importancia en estas llamadas a la lactancia materna y cómo va la madre con respecto a la lactancia en el caso de nuestro hospital en los casos que hemos identificado que ha habido madres con dificultades para la lactancia hemos generado que una de nuestras consultoras de la lactancia es una pediatra neonatóloga nos ha estado apoyando mucho en esto cuando ha habido dificultades ella pasa a ser una videollamada siguiente para poder dar la consejería indicada para mejorar la lactancia materna entonces ahora les voy a contar un poco nuestra experiencia voy a presentar cuál ha sido nuestra experiencia en los 110 casos he presentado 110 casos desde digamos de los partos que hemos tenido de mamis con COVID positivo hay más casos simplemente que todavía no tengo los resultados de la PCR por eso no los he incluido ya tenemos como casi 140 casos de mamás con COVID-19 que han dado a luz en nuestro hospital entonces lo he separado por parto vaginal y parto por cesárea y aquí les quiero comentar acá si ven el número del porcentaje de cesáreas es un poco mayor es casi un 65% de cesáreas digamos de los partos son por cesárea normalmente en nuestro hospital es el 48% en el año 2019 el 48% de los partos fueron por cesárea entonces ahora en esta digamos en las madres COVID-19 positivo si estamos teniendo más partos por cesárea y ahora vamos a discutir por qué se están dando por cesárea entonces la edad de las madres bueno variables en la mediana 26 años 29 años en este grupo la edad gestacional 39 semanas en ambos grupos en la mediana en casos de parto vaginal solo hubo un prematurito extremo que es este este bebé de 26 semanas que en realidad la madre vino vino pariendo o sea vino en trabajo de parto y tuvo que salir por vía vaginal directamente con un niño que tuvo una muy mala evolución si tuvimos más prematuros en el caso de los partos por cesárea el ratio de controles prenatales aquí he puesto controles prenatales mayores de 4 que es lo que consideramos que ya es un control digamos adecuado solamente el 34% en el grupo de parto vaginal y el 49% en parto por cesárea las comorbilidades de las madres entonces tenemos el 10% de las madres tuvieron preclampsia en el grupo de partos por cesárea de hecho por eso se indicó la cesárea en este grupo de madres acá pongo diabetes mellitus solamente una madre infecciosa me estoy refiriendo a otras como ITU en el último trimestre o en algunos casos también hubo dos casos que tenían sospecha de coriomionitis también y otras causas diversas había una madre con una cardiopatía congénita y algunas otras comorbilidades los síntomas la grandísima mayoría de nuestros pacientes que han tenido prueba rápida positiva han sido asintomáticas en el grupo que nacieron por parto vaginal el 95% eran asintomáticas y solamente como vemos el 4% tuvo fiebre y el 2% o sea solamente una paciente tuvo tos un poquito distinto el grupo de partos por cesárea el 80% era asintomática pero aquí vemos por ejemplo el 20% tuvieron fiebre 14% tuvieron tos 10% malestar general y 13% dificultad respiratoria en este grupo que tenían tos dificultad respiratoria y fiebre de hecho esta fue la causa para hacer la cesárea es decir dado que el cuadro de COVID-19 era un cuadro grave que ameritaba ingreso a UCI o que tenía una hipoxemia sostenida en las madres que iban a requerir intubación y ventilación mecánica estas madres se les hizo cesárea muchas de ellas fueron cesáreas urgentes la grandísima mayoría de nuestros diagnósticos son por prueba rápida aquí tenemos que hubo 5 casos que fueron por alta sospecha clínica que no se llegó a hacer el examen por la gravedad en que llegó la madre de hecho desgraciadamente 2 de estas madres que no se llegó a hacer ni PCR ni prueba rápida fallecieron una de ellas falleció en la mesa operatoria cuando estaban iniciando la cesárea tuvieron que sacar al bebé muy muy rápidamente y finalmente no pudimos reanimar al bebé y la otra madre falleció luego del parto luego de la cesárea también también por un COVID muy muy grave que digamos llegaron a sacar al bebé el bebé había fallecido inútero y la madre falleció unas horas después 6 de estas pacientes que entraron a cesárea ingresaron luego a la unidad de cuidados intensivos por un cuadro de COVID grave ahora presento un poco cuáles son las características de los neonatos bueno acá está ya ven el sexo masculino femenino el peso de los recién nacidos más o menos la mediana es igual en ambos grupos acá como les comenté solo hay un bebito de 750 gramos la mayoría han sido a término realmente pero este bebé llegó como comenté hace un rato la madre en expulsivo ¿no? APGAR menor de 5 a los 5 minutos solo 2 casos en el grupo de parto vaginal y 3 casos en el parto por cesárea en aquellos que nacieron por cesárea hubo un poquito más de necesidad de reanimación pero en niños tenemos un grupo más grande de prematuros en este caso que requirieron apoyo ventilatorio al nacer por enfermedad de membrana y alina entonces 10 casos del grupo que nació por cesárea ingresaron a nuestra UCI el 14% con diagnósticos de enfermedad de membrana y alina taquipnia transitoria del recién nacido y 2 de ellos tuvieron síndrome de aspiración meconial fíjense que 4 de ellos requirieron ventilación mecánica invasiva pero esto fue sobre todo por enfermedad de membrana y alina en 3 casos y uno de los síndromes de aspiración meconial requirió también ventilación mecánica invasiva y el resto de niños requirieron CIPAP o CIPAP ciclado en EIPPB esa ventilación mecánica no invasiva muerte fetal nuevamente en 2 casos como comenté uno que nació ya muerto y ni siquiera hubo posibilidad de reanimar porque se notaba que no vamos que la muerte había sido ya hacía un tiempo y el otro que fue que la madre falleció durante la cesárea y que intentamos reanimar pero que no tuvimos ningún signo vital tuvimos 2 muertes neonatales en este grupo de parto por cesárea una fue por un síndrome de aspiración meconial y una hipertensión pulmonar severa era un niño de 39 semanas de edad gestacional y la otra muerte fue un prematurito extremo de 27 semanas muy chiquitito 598 gramos que también fue mal y tuvo una sepsis temprana que no respondió en el caso de los partos vaginales también hubo una muerte neonatal que es el pequeñito 750 gramos que nació un expulsivo con una madre que posiblemente tuviera una corionionitis o sea parecía que ya había una infección antes se realizó PCR a todos los pacientes entre las 18 y 24 horas de vida bueno a todos menos a los fallecidos que no llegaron a las 24 horas de vida evidentemente y tuvimos hemos tenido 4 casos de PCR positiva en estos bebés 2 del grupo de parto vaginal y 2 del grupo de parto por cesárea estos 4 casos han sido niños a término no tuvieron contacto precoz no tuvieron clampaje tardío de cordón no tuvieron ningún contacto con la madre fueron separados en el internamiento y luego salieron de alta pues a las 24 horas normalmente es entre las 24 y 36 horas se fueron de alta domiciliaria pero tuvieron la PCR positiva a las 24 horas claro eso lo supimos luego ¿no? cuando hemos informado a los familiares de manera telefónica y hemos averiguado cuál era el estado de los bebés los 4 han tenido una evolución benigna sin ningún síntoma y así que no no les repetimos la PCR en general no solemos repetir la PCR si es que no hay un cuadro clínico evidente ahora les cuento un poquito de los casos neonatales propiamente dichos que son adquiridos por transmisión horizontal aquí en el Perú aquí vemos cómo han ido subiendo no se ve muy bien desgraciadamente la tabla esta es data hasta el 8 de julio cómo han ido subiendo los casos ya tenemos hasta el 8 de julio 560 casos en neonatos a nivel del Perú 561 casos el método diagnóstico PCR en 230 casos prueba rápida en 331 casos se han hospitalizado el 42% de los casos pero solamente 12 casos requirieron ventilación mecánica o sea en su mayoría han sido casos leves o sea el 2.1% solamente ventilación mecánica y 2 pacientes han fallecido 2 pacientes neonatos con COVID-19 el 46% de estos pacientes había tenido contacto epidemiológico con casos confirmados también había como vemos este el color rosado aquí desconocido no sabían si había un contacto epidemiológico no lo tenía claro la familia ¿no? pero casi la mitad de ellos sí tenía un contacto epidemiológico confirmado o sea que la transmisión horizontal era bastante evidente esta es la experiencia en nuestro hospital de casos neonatales confirmados solamente tenemos hasta el momento 8 casos que han ingresado esta data me la compartió la doctora Carolina Chávez pediatra de nuestra institución estos niños no entran a la unidad de cuidados intensivos neonatales sino que van a un área de pediatría justamente para no exponer a nuestros neonatos que son como sabemos un grupo de alto riesgo a adquirir el COVID por estos bebitos que podrían potencialmente aerosolizar entonces hemos tenido 8 casos la mayoría de ellos sí tuvieron contacto epidemiológico solo 2 no sabían si había contacto epidemiológico en todo caso lo negaban aunque claro igualmente podría haber habido familiares que fueran asintomáticos que lo tuvieran no lo sabemos en estos casos la mayoría de niños tuvieron fiebre 6 de 8 niños tuvieron fiebre 5 niños presentaron un cuadro de congestión nasal rinorrea 3 de ellos presentaron tos y 4 de ellos trabajo respiratorio también vemos que a nivel de la etapa neonatal puede haber síntomas gastrointestinales como son náuseas vómitos o diarreas en 2 de ellos tuvimos este tipo de síntomas varios de ellos 3 niños presentaron con infección bacteriana entonces en realidad casi todos los bebés tuvieron antibiótico al ingreso ¿por qué? porque casi todos ellos tuvieron fiebre y por supuesto al tener fiebre en un neonato lo primero que tenemos que tener en mente es que pueda tratarse de una sepsis tardía y por tanto oportunamente se inició tratamiento antibiótico en muchos de ellos lógicamente se suspendió una vez que tuvimos los cultivos negativos y que tuvimos una PCR que confirmaba el diagnóstico de COVID-19 y que por tanto la causa de la fiebre podía ser el virus ¿no? sin embargo 2 de ellos tuvieron una co-infección bacteriana esta bebé cuya madre tenía es la única que tiene el diagnóstico prueba rápida la mamá de esta bebita había tenido COVID digamos al final de la gestación durante el parto pero la transmisión parece haber sido horizontal porque en la PCR que se le hizo inicialmente a las 24 horas de vida fue negativa y esta bebita era una niña pequeña para la gestacional que luego tuvo una co-infección bacteriana por pseudomonas aeruginosa otro caso tuvimos de un niñito que tuvo una co-infección también por stafe epidermidis y otro de los casos también se consideró que había tenido co-infección bacteriana aunque no tuvimos un cultivo positivo sin embargo los marcadores en el hemograma la PCR y la clínica el paciente sugirió que también podía haber una co-infección bacteriana por lo cual completó un ciclo completo antibióticos como vemos la evolución desde el punto de vista respiratorio de estos bebés fue bastante buena en realidad solamente 3 niños requirieron un soporte oxigenatorio solamente por cánula binasal ninguno ninguno de ellos requirió ZIPAP ni tampoco ventilación mecánica invasiva conclusiones primero que nada comentar las guías efectivamente están al alcance de todo yo creo que todos los que estamos escuchando este webinar hemos leído las distintas guías y además sabemos que hay actualizaciones frecuentes el tema está en cómo aplicamos las guías ante una realidad distinta a la que tienen en países más desarrollados y eso es un poco las dificultades y el gran reto que tenemos en países como nuestro entonces tenemos que ver cómo aplicar de lo ideal al mundo real ahora por ejemplo la CDC es bastante consciente de las diferencias que hay digamos en diferentes lugares del mundo entonces ellos dejan un poco más abierto abiertas las recomendaciones para el cuidado y el tratamiento de los bebés tenemos evidencia nueva día a día y a Paulina mostró la cantidad de artículos que hay artículos científicos sobre el COVID-19 y entonces las recomendaciones van a ser dinámicas una recomendación tiene que ir cambiando porque va saliendo nueva evidencia y por tanto tenemos que estar frecuentemente revisando qué es lo que digamos cuáles son las mejores prácticas que podemos hacer por el viendo nuestros bebés promover la lactancia materna sigue siendo un ítem súper importante entonces aunque nuestra realidad no permita en ese primer día de vida en que separamos al bebé de la madre de todas maneras debemos promover que ese bebé luego haga digamos lácte directamente de su madre una vez que los tengamos juntos en el domicilio y es súper importante en este momento humanizar el cuidado de nuestros bebés entonces aunque tengamos esas dificultades para que los padres entren a la unidad o para tener este contacto estrecho entre los padres y sus bebés debemos procurar en la medida de lo posible a través de videollamadas a través de soporte psicológico digamos humanizar el cuidado de nuestros bebés además quería comentar en nuestro caso digamos ya hemos tenido varias personas del personal de salud que se han infectado de COVID-19 yo una de ellas entonces del grupo de médicos por ejemplo que somos 14 en nuestra unidad ya dos hemos tenido COVID confirmado ¿no? en el grupo de enfermeras un sexto del grupo son 72 enfermeras y un sexto de ellas se han ido de baja de ellas por gestación y otras por morbilidades o edad y luego seis enfermeros se han enfermado con COVID-19 o sea ya hemos tenido digamos contagios que no sabemos si son comunitarios o si son a nivel hospitalario pero estos son digamos signos de alarma que tenemos que tener siempre en mente para procurar siempre protegernos de la mejor manera posible ayudar al apoyo psicológico y prevenir el burnout en nuestro personal de salud muchas gracias hola a todos hola no estaba en esa bueno yo voy a empiezo van a usar una pequeña reflexión nada más pero la verdad que me pone muy contento escucharla a las tres y la verdad que escucharla a Cecilia al final es como que saca un poco de presión porque es verdad que todos queremos llegar a la excelencia pero prefiero leyendo las guías y es verdad que ustedes hacen re buena medicina adaptándose y lamentablemente cuando no se tiene hay que seguir trabajando porque si no diríamos que no y qué hacemos con los recién nacidos y sus familias así que la verdad que me encantaron las charlas de las tres todos mostrando realidades actuales que creo que hoy estamos nosotros por ejemplo los de Argentina son la realidad que le está pasando a nuestros compañeros de Sudamérica con todos realidades diferentes ustedes saben que Argentina también tiene un sistema de salud muy complejo no es muy diferente por ejemplo al chileno el colombiano lo conozco mucho y peruano tampoco pero acá hay provincias cada uno hace lo bueno los municipios después vienen las provincias después viene el sistema de salud encima hay privados y públicos entonces en realidad es totalmente muy parecida a la de Cecilia y así que la verdad que me encantaron las tres presentaciones y yo creo que no sé cuántos conectados hay pero creo que va a ser reflexionar a muchos y lo más importante es la humanización creo que las tres están trabajando para llegar la verdad que me quedé un poco en shock con respecto a lo estricto que han sido con los padres nosotros ahora en Argentina lamentablemente estamos con una circulación comunitaria muy muy importante pero por ahora seguimos dejando entrar aunque sea un padre todo el día yo trabajo en dos unidades neonatales en las cuales en uno hay un censo de 19 pacientes en otro 25 y estamos dejando entrar preferentemente la mamá y está todo el día con el bebé pero bueno ahora con todos estos recaudos que están tomando capaz que tenemos que hacer alguna reflexión porque hay mucha circulación comunitaria así que bueno les agradezco muchísimo las presentaciones y espero que todos estén tan contentos como yo así que bueno la dejo a Vanessa que va a hacer las preguntas y Gustavo pero gracias muy muy amables y sé que han hecho un esfuerzo con las horas cambiadas nosotros son las 5 o 6 de la tarde y creo que Perú ya son las 8 o puede ser o antes antes primero ello gracias bueno para la doctora la doctora Paulina le habían preguntado pero bueno igual podemos responder entre todos quisiera saber por cuánto tiempo tuvieron que restringir la entrada a los padres a una hora por día Laura Barrio Nuevo pregunta sí un poco contestando esa pregunta en la etapa 2 nosotros el nivel de contagio y el nivel de muerto fuimos varias semanas campeones mundiales de algo por fin la bestemosamente digamos pero entonces y existía una cuarentena o sea todavía estamos en cuarentena total en la región metropolitana que es donde más ha habido contagio entonces desde esa etapa que estamos haciendo eso con periodos incluso de que 14 días cuando ha habido contagios internos hemos tenido que cortar para ver que no se disemine yo quería quizá no sé si se transmitió bien el mensaje pero probablemente que haría yo mejor en otra etapa o sea si volviera a ver esto de nuevo haría lo de los chinos los chinos sabían perfectamente qué hacer usar mascarillas desde el comienzo y todos los elementos de protección personal creo que es un ahorro malentendido el no usar los elementos de protección personal como se debe nosotros tuvimos yo tuve que ir a pelear con el gerente de la clínica porque en este es un hospital público pero es un hospital público o sea privado perdón pero pobre porque atiende pacientes con recursos limitados entonces todo es muy cuidado los gastos entonces es que voy a gastar 100 millones de pesos mensuales vas a gastar mucho más si es que no los ocupamos o vamos a morir mucho más pacientes vamos a perder más personal desde que empezamos a usar nosotros full protección personal no se enfermó nadie más ni un recién nacido más se enfermó dentro de las unidades y los padres tampoco ninguno de nuestros niños se enfermó cuando se fue de la casa ninguno ninguno y espero que no sea ninguno entonces eso si no se entendió ahora lo quiero dejar súper claro y yo si volvería a hacer esto sería más rigurosa que era lo que hacían los chinos uno en marzo veía a los chinos todos llenos de mascarillas y desde siempre quedaron tan traumatizados con el SARS y el MERS que quedaron usando mascarillas ante todo entonces ese probablemente sería uno de los aprendizajes y el otro aprovechando la instancia es más cuidado al personal de enfermería probablemente haberlo cuidado más también desde el principio teniendo cuidados de descanso de on off alguna medida de protección en ese sentido que los médicos si pudimos hacerlo y la verdad que el único médico que estuvo con licencia por COVID fue porque fue contacto estrecho de su nana que la nana tuvo COVID pero nadie más se enfermó en la familia y la dejamos en cuarentena por 14 días preventiva pero claramente el nivel de estrés que se vive en estas circunstancias es muy grande las otras exigencias que tenemos todos en esta etapa también son muy grandes con los niños con los labores de la casa con los transportes la restricción económica etcétera eso quizá si lo volviera a hacer lo haría así si dependiera de mí digamos eso gracias por la pregunta bueno una perdón 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 tendríamos que estar con N95 todos todo el día sí por supuesto por supuesto que sí nosotros usamos N95 todo el día y escudo facial y para atender a todos los pacientes las pencheras no usamos esos esos trajes porque esos trajes nos enseñaron que uno se puede contagiar más entonces eso todo eso ese escudo facial sí y la N95 la usábamos en los momentos de más restricción económica la hacíamos durar una semana cada uno tenía su N95 la hacía durar una semana y se cubría con una mascarilla quirúrgica la cual se cambiaba todos los días y por eso usábamos el escudo facial y no solo antiparras para proteger la N95 y hacerla durar la semana sí y fue fantástico y todos comiendo lejos aquí nadie come juntos todos porque esos son los periodos de mayor peligro donde se toman un café conversan y todo yo ando revisando todas las salas de estar que la gente esté separada les digo no conversen mientras comen y así y los padres vienen con mascarilla y escudo facial también bueno un poquito Guille no sé si se me escucha sí 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 bueno un poquito para bueno primero agradecerles profundamente la la participación de hoy la verdad que como dice Guille todo esto no nos sirve y nos sirve mucho sobre todo en este momento que estamos atravesando yo trabajo en una maternidad pública y en una privada y en nuestra maternidad este en estos meses hemos recibido este 21 recién nacidos de madre de COVID positivo y solamente uno hemos tenido uno positivo con un bebé que ingresó por bronquioritis que tenía 22 días de vida y tuvo el hisopado positivo de un contacto estrecho así que bueno creo que como bien decía Paulina nosotros hemos ido avanzando en todo lo que es el progreso de elementos de protección personal empezamos con los del nivel 1 después fuimos pasando a nivel 2 y hoy estamos atravesando el momento como que denominan el pico máximo de la pandemia así que bueno todos los enfermeros están utilizando los elementos de protección de nivel 3 tanto para la recepción del recién nacido y para los pacientes que están en asistencia ventilatoria en el hospital así que bueno creo yo que por supuesto nos sirve un montón de lo que ustedes nos contaron nosotros estamos pasando un momento complejo pero bueno tuvimos un tiempo bastante importante que lo hemos capitalizado sobre todo en lugares donde tenemos muchos niños internados tenemos ahora tenemos actualmente 37 chicos internados en la NEO tenemos 150 enfermeros en el servicio y los que han sido estamos testeando a todo el personal una vez por semana así que bueno eso nos permite estar tranquilos y bueno ver que como que nos está pasando y aquellos que han dado positivo ninguno fue se lo transmitió o se lo contagió trabajando ¿no? un poco para contar la experiencia local acá en la maternidad ¿no? perfecto bueno acá tenemos otra pregunta de Nidia Vitingay para Sandra dice que hay casos de madres que compran agua embotellada para la preparación de la leche de fórmula ¿esto sería administrarle minerales? pregunta bueno nosotros la indicación que damos es hervir el agua posterior a que empiece a hacer ebullición esperar 15 minutos y realizar la preparación de fórmula por eso yo hacía mucha énfasis en que se debería verificar cómo está haciendo esa preparación en casa porque muchas veces la están haciendo de otra forma o colocan primero el polvo y después el agua o hay diferentes marcas entonces siempre esa es nuestra indicación con agua hervida claro tienen la posibilidad desde la unidad de hacer educación con los padres previo al aire porque nuestra unidad no ha cerrado perfecto nosotros la residencia de madres el hospital tiene una residencia de madres y ahí también una de las preguntas era cómo habíamos hecho con la residencia la residencia de madres por ahora siguió funcionando bien tenemos una buena administración que son todas las damas rosadas que son personas que voluntariamente colaboran con el hospital así que eso está a cargo de ellas y bueno por ahora lo que sí se restringió es la cantidad de camas por cada habitación es decir teníamos seis camas por cada habitación hoy tenemos tres camas por cada habitación cumpliendo la distancia social de dos metros para mantener que las madres sigan participando activamente en la unidad con sus niños sí por ahí esa fue la medida la de restringir el ingreso incluso de cantidad de familia por paciente ahí nos están contando en Bahía Blanca también ingresan de mañana solamente y uno de los dos por ejemplo sí creo que cada institución como decía Sandra tiene que adaptar sus protocolos sus normativas y también ver cómo está pasando cada momento cada provincia cada uno tiene su problemática y es importante esto que al menos la madre uno puede ser más flexible trabajo en una maternidad segura y centrada en la familia creo que obviamente que es importante que las madres ingresen al servicio y bueno creo que es algo que uno tiene que estar monitoreando no sé Guille cómo estás haciendo en tus dos unidades que vos sos el máximo responsable ¿no? nosotros en una en una maternidad privada incorporamos ya hace mucho tiempo el barbijo quirúrgico a los padres se les decía que ingrese con tapabocas pero fue una decisión institucional decir bueno si vamos a usar barbijo quirúrgico a los médicos a las enfermeras todo directamente se decidió que a la madre cuando llegaba se le daba un barbijo quirúrgico y se lo cambiaba a las 4 o 6 horas en el otro las mamás entran con tapabocas pero toda la enfermería y médicos están con barbijo quirúrgico pero no estamos usando el N95 la verdad que el N95 en Argentina también es un elemento muy complejo de conseguir se está dejando solo para situaciones de aerosolización y ha sido un distrés bastante complejo para las administradores de salud para que el personal que está trabajando al no poder tener ese PP por lo menos el N95 hay veces que crea bastante estrés la verdad que esto que dice Paulina bueno como ustedes saben el sistema el gobierno ha pasado por lo menos en la Argentina al principio hubo bastante faltante después empezaron a venir no sé de China o se empezaron a comprar cosas hubo hemos tenido barbijos de muy muy mala calidad y bueno también nos estamos adaptando como todos pero la verdad que a nosotros lo que hacemos es hablar mucho con los padres que estén separados que estén más de dos metros que tengan higiene que no se toque en la cara que no entre con el celular y por ejemplo lo que hacemos es en una unidad el papá o sea la mamá está arriba con el bebé en nosotros justo es el quinto piso y el papá espera afuera y cuando la mamá va al lactario lo dejamos que entre obviamente con barbijo quirúrgico para tener el bebé en brazos la verdad que si hoy tuviera que tomar una conducta y bueno eso también capaz que Chile con la situación que les pasó porque bueno nosotros pareciera que estamos yendo algo parecido esperemos que no capaz tuvo más conciencia a nivel social ¿no? nosotros acá hay muchos casos creo que hoy es el día de más casos testeados creo que pasaron los tres mil y pico y van cien y pico de muertes nosotros recién estamos empezando con pasar los cien muertos por día que veníamos con menos y la verdad que bueno es una situación compleja pero por ahora la familia a la mamá a la mamá la dejamos entrar me costaría mucho pero y hacerle entender a esas familias que no pueden venir al servicio la verdad que pero bueno tendríamos que hacer una situación institucional y bueno y ver cómo lo manejaríamos así que es una situación bueno como dice Paulina ¿no? si esto tuviera que vivir haría tantas cosas cosas que no hice que tendría que hacer y esto la verdad que el libro de pandemia no lo tenemos ninguno leído esto parecía que es una locura y pero con un beneficio entre comillas que tenemos la suerte que los recién nacidos no sufren ¿no? y las mamás pareciera que tampoco a diferencia de la gripe A y eso que teníamos una desgracia de las madres con enfermedad pulmonar grave y lo viven la pasaban mal así que bueno estamos surfeando la ola pero es una situación muy muy compleja y bueno pero les quiero contar que a mí me encanta esto porque reflejar las realidades y esto que habías puesto seguimos guías de afuera y muchas veces las guías son para otra gente y nosotros tenemos que adaptarnos pero lo importante es adaptarnos para el bien del bebé y la familia ¿no? me parece que eso es lo que tenemos todos y bueno y no contagiarnos entre nosotros la verdad que esto del último cumpleaños es increíble ¿no? el último cumpleaños el último almuerzo la última cena el último festejo bueno y eso está la máxima concientización hoy es que el almuerzo sea corto que sea más de dos metros que tratemos de estar solos esa es la máxima que la sobremesa sea corta y si la sobremesa la vas a tener porque tenés que descansar sea con barbijo bueno se está trabajando en esas cosas que parecen mínimas pero son las que van a cambiar hacen la diferencia si se empieza a enfermar el personal de salud es muy 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 complejo yo tuve COVID también y bueno y estuve en Argentina el momento me tocó a mí eran 21 días aislado una locura porque estuve 21 días por un solo dolor de garganta estuve encerrado así que ahora en Argentina pasó 10 días si estás después de los síntomas 10 días personal de salud puede ser 14 pero a mí me tocó 21 días aislado y no poder trabajar cuando solo había tenido un dolor de garganta así que está siendo compleja así que bueno cuídense todos cuídense todos porque es muy importante que estemos muy muy serios en el cuidado bueno tenemos que ir cerrando Vane sí bueno de mi parte saludarlas a las tres estuvieron excelentes me quedo con por ahí con una reflexión que hizo Sandra de que los protocolos que nos ponemos no tienen que ser rígidos tienen que adaptarse para que todos podamos realizarlos porque si no queda como en el escrito y en en algo que no no se puede llevar al trabajo diario así que me parece que eso es sumamente importante muchísimas gracias doctora Paulina doctora Cecilia Sandra una genia la verdad y bueno encantada encantada de tenerlas con nosotros en esta charla gracias a ustedes Paulina es una amiga pero Cecilia, Paula una genia así que bueno que nos podamos encontrar dentro de todo que nos podamos encontrar en algún evento ¿no? en algún momento gracias un saludo grande gracias 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 buenísimo gracias 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 Gracias.